Hola, ¿qué tal señoras y señores? Muy bienvenidos a todos a Contra la Garraza. Gracias a todos. Qué cariño, qué afecto. Un programa que arranca fuerte tiene que arrancar la siente. Cada vez más hinchada. Qué película. La hermosa película del Isat. Bueno, ¿cómo fue la semana muchachos? Bien, bien. Creo que, a ver, sacando algo, no sé si negativo o positivo, lo que termina pasando con la Sub-20, pero vamos a estar hablándolo obviamente un poco más tarde. Sí, ahí sí te acordás de Isat. 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 Hermosa, recuerdo Isat. Qué hermosa. No, pero como bien decías vos, con una continuación del proceso de mayo, en este caso el Sub-20, que no sé si lo vamos a tocar ahora o en un ratito, pero ahí tenés para cortar. Sí. Algo que quiero decir es que me congratula mucho, que hemos... Tú se aplicaba a los juegos en el programa. Eso me pone muy contento. De a poquito fui con Mermando. Porque es un tema de aportes. Es un tema de aportes. Acá hay gente que se fue a Europa. Y vuelve rara la gente de Europa, ¿no? Vuelve rara. Se fue raro y vuelve más. Te cambian de programa. Entonces, por eso que hicimos, con Troncostado, Raúl, que no lo tenemos por otros motivos, pero lo hago todo. Vivo como un cachitano, ¿no? Él quisiera también que sea el motivo de esa Europa, ¿no? Pero en este caso no. No todos. No tiene nada que ver. Igual los dos tienen un punto de encuentro que lo vamos a hablar por el cámara. Sí, por supuesto. Hay algunos roces. ¿Eh? Sí, claro. Es característico. Me preocupa, por un lado, y me alegra no saber de qué tal hablan. Por un lado, por otro lado. Eso habla de que este programa no está avionado, por supuesto. Totalmente. Sale espontáneo, por decirlo. ¿Cómo? Me gusta totalmente a Alfonso y un pasado. Lo quiero decir porque hace dos meses, tres meses, más o menos, que laburo con él. Totalmente sale 25 veces. Es como el de repente mío, más o menos, una cosa así. Son los latiguillos que vamos teniendo. ¿Y vos qué siempre decís? ¿Cuál? Eh... Continuamos en contra de la raya. Continuamos en contra de la raya. Y lo va a decir, lo va a seguir diciendo. Sí, claro. Pero nos metemos y le parece un poco en lo que fue la Sub-20. Por lo menos, bueno, no se pudo llegar a la final contra un equipo de Venezuela que obviamente tiene, bueno, lo mejor que ha conseguido en cuanto a lo futbolístico. Ya sea con la mayor o con la Sub-20, ¿no? Un Dudamel que lloró en todas las cámaras. ¿Cómo fue esa imagen? Ah, horrible. Horrible. Yo detesto ese tipo de cosas. Yo quiero decir que es una victoria moral para mí. Para la gente como yo. A nadie le interesa. Sí, lo tengo claro. Pero para la gente como yo es una victoria moral. Dos cosas. Lo que ha pasado en los últimos años. Las victorias de Chile y este proceso de Venezuela. ¿Por qué? ¿Se puede decir que maduró Venezuela? No, no, pero más... Muy bien. Pero más allá de ese juego de palabras maravillosos que acabo de hacer. Y aparte a nadie se le ve ocurrido. No, a nadie. Este... ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de los chilenos? Vamos al meollo. Claro. El concepto que nosotros tenemos de los chilenos es cómo se agrandaron los chilenos. Exacto. ¿Y de los venezolanos? Ahora, para que Javi diga cómo se agrandaron debe ser tremendo, ¿no? A eso es a lo que voy. Cuando uno se agranda, consigue cosas. Es la victoria del agrandado. Algo del egocentrismo contra la humildad. Fue igualmente y nos ganaron los chilenos, los venezolanos en ese proceso. O sea que es una victoria moral para la gente egocéntrica como yo. ¿Por qué? Qué lindo que era. Sí, sí, sí. Se vendió él. Ganando público. Es una cosa increíble. Ganando público. ¿Por qué Dudamel dirige a la sub-20? ¿Hay una falta de presupuesto? No, Dudamel en realidad dirige a la sub-20 para hacer un proceso que es el que se está armando y que le está dando, obviamente, el crédito que necesitaban o que por lo menos Venezuela esperaba. Bajó a la sub-20 para empezar a armar un equipo de cara, bueno, a lo que va a ser el futuro de Venezuela, ¿no? Ni que hablar. A ver, uno quizás no se va a imaginar al maestro Tavares dirigiendo la sub-20 cuando ya estuvo en la primera. Claro. Ni que hablar. Pero bueno, quizás a la falta también de directores técnicos consagrados o conocidos, por lo menos en Venezuela, el proyecto que presenta Dudamel, que se tomó de una muy buena manera y que le está dando, bueno, como decía anteriormente, los créditos necesarios como para que de acá a un par de años uno pueda estar hablando quizás en el pueblo europeo de Soteldo, de Peñaranda. Peñaranda. Dos jugadores. Peñaranda, recuerda el partido con Uruguay acá, con la primera, con Venezuela. En el primer tiempo, los 15, 20 minutos, no podían estar ganando 2 o 3 a 0 con un gol de Peñaranda, que erró hasta un gol sin arquero. Sí. Pero que dentro de todo no hubo quien lo podía parar. Y bueno, no lo tuvo en el sudamericano sub-20, lo tuvo ahora en el mundial, hizo la diferencia también en el mundial. Y bueno, aparecieron jugadores como Maldonado, como también, bueno, Soteldo, que pese a que fue el hombre que erró el penal contra Uruguay, de todas maneras es un jugador. No, yo lo decía un poco en Joda recién, pero en serio, lo de Farías, lo de Dudamel, son conceptos de repente de ver el fútbol iguales y de potenciar a sus jugadores en base a cuál fue el problema que tuvo eternamente Venezuela, que eran inferiores en cuanto a lo mental. Psicológicamente eran inferiores y entraban a veces ya perdiendo los partidos. Y creo que los dos, y no sé si pastorizan y yo lo mismo, la verdad no lo recuerdo por este mal tiempo, pero realmente buscan eso, buscan potenciar y decir, vos no nos comemos ninguna con nadie, vamos para adelante y lo ves mismo dentro de los partidos. Se ha equiparado a nivel... Futbolísticamente, pero también temperamentalmente. Sí, por supuesto, eso cuanto a Venezuela, hablemos un poquito de lo nuestro. Nos quedó una buena base. Claro, a ver, la base está, nunca se dijo esto tampoco, estamos motivados, se le podría agregar un poquito más también. Ni que hablar, pero no. Hay una noticia que yo la manejaba hace dos semanas aproximadamente en rumbo a la cancha y que justamente la semana anterior terminó saliendo hasta en Argentina. No quiero decir que sea porque lo dijimos ahí, sino que se empezó a correr más el rumor este y que bueno, que el maestro Tavares por problemas quizás de salud no pueda estar presente en el mundial de Rusia. Y ya se habla de quiénes pueden ser los posibles directores técnicos, obviamente, de esa selección. Ni que hablar, yo cuando tiraba esta información, que muy pocos me creían realmente, y hoy capaz que porque lo ven en Fox lo creen un poco más, tiraba o manejaba los nombres que a mí me dijeron que fue de Diego Aguirre o mismo de Coito. Y yo creo que no veo con malos ojos ninguno de los dos. Coito es la continuidad del proceso. Si será la continuidad del proceso que contra Venezuela dejó dos cambios. Aguirre se viene mencionando desde hace tiempo. Un gran entrenador. Claro, sí, un recorrido importante. De repente no logros internacionales, pero ahí. Y bueno, lo de Coito realmente que sería como la continuación del proceso en un hombre que es del riñón del maestro. Y hay algo que se ha dado con Aguirre, que ha tenido tres o cuatro charlas ya con la dirigencia de San Lorenzo. Yo tuve la posibilidad de hablar con Lámez, el presidente de San Lorenzo, y nos decía que se estaba estirando mucho el tema de la continuidad o no. Se habían juntado porque ya el 25 de mayo, que justo se iban a juntar, pero es el día feriado en Argentina, por el día de la independencia. Se juntaron al otro día y no han podido todavía arreglar algo que parecía que ya estaba arreglado. ¿Por qué? Porque justamente saltó todo esto y la supuesta mira de la AUF también puesta en Diego Aguirre, ¿no? Sí, claro. Bueno, siempre se nombró. Hay que ver qué ocurre después del proceso de Tabárez, que ojalá no desemboque o termine en el Mundial de Rusia, ¿no? Que es lo que todos queremos. Bueno, están cómodos, están bien instalados. Muy cómodos, muy cómodos. Sí, estoy mirando los sándwiches de Gustavo, pero está. ¿Vos has tocado? Sí, claro. Tenemos hoy, vamos a regalar las remeras de Contra la Raya. Sí, por supuesto. En el último bloque ya van a estar los nombres de los ganadores. XXS, como para mí. Un poco en honor a la Vuelta a Bellavista, cerca de lo que puede ser el Acambuceo, ¿no? ¿Eh? Sudamérica, Sudamérica. Pues acá pusieron remandadas. Capaz que en la tele salió un poco más rojo. No, no. Son divinas las remeras de nuestros amigos Romeras Locas, que en el último bloque vamos a estar regalándoles a todos ustedes. Y, por supuesto, yo les preguntaba si están a combo. ¿Cómo no van a estar a combo si estamos en Granja San Francisco, el lugar que nos acoge programa programa? Granja San Francisco, la mejor opción para tu evento y fiesta o cumpleaños con la mejor atención. Camino Higgins 8590-2312-0064-099-684-771 Si me ven en casa, no me cuesta doblar una conciencia. Es horrible. Y nunca la veo doblada. El que nunca la veo. Vos hacés bien las tareas. Vos tenés. Vos tenés bien todo, loco. No podés ser. Cocina bien. No se trata la doméstica. Porque vos tenés experiencia con la doblada. A mí no me ven en casa. A él le cuesta mucho. Claro. A él le cuesta mucho. Y es con la bola de camiseta. ¿Cómo salimos de esto, no querido? Gracias por el apoyo. No, no. Ni para nada. Sí, sí. Y acá ya sabés a dónde. Aparte quedó sin respuesta. En la pausa. Quedó sin respuesta. No, porque quiero pegarle. Ah, querido. Bueno, después regalamos la camiseta en el último. ¿Estás de acuerdo, muchachos? Vamos a la pausa y después recibimos a nuestros invitados. Transportes Lázaro S.R.L. Excavaciones y fletes. Venta de abono de todo tipo. Materiales para la construcción. Estamos en Ruta 5, Km 33, Camino 3 Bocas, Juanico. 2, 369, 3971, 093, 595, 494. trslazaro.hotmail.com Butacazui. Ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166 o llámanos al 2-323-8500 o 094-450-376. Butacazui.com Confitería Paso de la Arena. Eventos y fiestas, cenas, de gala, cumpleaños de 15, casamientos, bufet, despedidas. Confitería Paso de la Arena. Luis Valle Berres 6465-2312-3464-2312-3831 o por nuestro correo jabates1.hotmail.com Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled. Vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled. Sallago 10-08 Esquina Ariel. Electroled. Conectamos tu energía. Parrillada Club Huracán. Les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chevetería. Abierto de lunes a domingos. Servicio de delivery sin cargo. De 11 a 16 horas. Y de 19 a 23.30. Teléfonos 096-216-512 o 2-314-59-88. Artesanos en muebles. Cocinas y baños. Muebles en general. Aberturas, escaleras, instalaciones comerciales. General Flores 986 Las Piedras. Telefax 2365-2782. Celular 099-321-080. Artesanos en mueble arroba gmail.com www.artesanosenmueble.com MB Carpintería. MB Carpintería. Estructurada. Para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto, funcional y ergonómico. Nuestra mano de obra calificada para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas. Nos encontramos en Joaquín de la Sagra 2762. Teléfono 2-525-9048 o 2-525-8242. Bien amigos continuamos aquí en Contra la Raya. Momento de recibir a nuestros invitados. Pido un fuerte aplauso para el señor Rafa Cotero. Denis Elia que está con nosotros. Una presentación, una presentación así no se ve de Don Francisco. Falta el chacal y la cuatro y hacemos dos. Y un auto para atrás. Bueno Rafita ¿cómo andas? Bien, bien contentazo muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Lo llaman Capicar no se si. Si claro, claro. Pensaron que lo he comprado. Ya lo vi, ya lo he explicado. Vos venís bien. No diferencio aceituna de champiñones así que tengo que comarlos todos. ¿Hay alguna cosita esa en la comida que dicen ah esto no lo como ni loco o sos de los que comen? Remolacha pero si hay un sandwich de remolacha son unos hijos de putas. Tienes que ser fulco de putas. Igual es complicado el tema de no diferenciar ¿no? Eh, bueno. No se complica un poco. ¿Quieres contarnos algo? No, no, no. Digo por el polaco que recibe en eso. Claro. Bueno, a ver. Me diste el pie lamentablemente de que tenemos que volver a recibir al polaco. Y André que está con nosotros. Nos vamos a los pidos. Bueno. Mirá que pontaño lo loco. Es muy el nil que lo he dicho. ¿Cómo andas polaco? Bien, bárbaro. Ya les decía un poquito en todo lo que venía la movida ¿no? Bien, Europa lindo. Europa, Europa lindo. Europa lindo. Qué bello. ¿Cuál que es la ciudad que más te gustó? Barcelona. Barcelona. La mejor anécdota. Hace un repaso ¿dónde estuviste? Se van a dar cuenta que soy el que me llevo la plata. Claro, lo tengo claro. Por eso te digo. Barcelona, Francia, Dinamarca, Italia y Países Bajos. Pero vos lo podés ir por Barcelona y no España ¿no? Barcelona. Porque es como un país amargo. Barcelona, vos fue España, yo estuve en Valencia. Estuvo, estuvo. Ah, y ahora sí ¿cuál es la que más te gustó? No, Barcelona. Me encantó Barcelona porque me cago un chino. Sí. Sí, me jodí un chino. En donde. La cuento corta porque me pasando esto un poco, pero esto a nadie le interesa porque en realidad tenemos... Sí, sí, sí. Voy, me tomo un taxi con mi novia, el tipo me dice 17 euros. Bien. Le pago con 20. ¿Cuánto me tiene que dar devuelto? 3. 3 euros. Parro, el chino me dice, ¿tiene un euro? Y ahora digo, en todo caso tendría que dar 2 para que me de 5. ¿7 de cuánto? Sí, toma. Parro, apenas agarro el euro, metió primero y se fue a la mierda. ¡Wow! Un poquito. Y ahí dije, bueno me tengo que sacar más de un turista. Fue grandísimo. Lo que pasa es que él iba con la cámara colgada de acá. Y la compró. Estamos haciendo una nota como si fuera a grabar por la camiseta. Sí, sí. Claro. Es divina ciudad. Lindo, ¿no? Sí, muy lindo. ¿Y te pasó algo de eso con algún tachero o no? No. Nos robaron en Madrid. En la puerta del Vicente Calderón, en el estadio que ahora ya no se va a usar más. Cuando arrancamos la primera gira por la camiseta. La primera ciudad, el primer partido. Dejamos un bolso con lentes, luces, micrófonos, materas, un montón de cosas. Y nos afanaron todos. Llegamos y el único auto que estaba roto en el vidrio. Que te roben en Madrid, ¿no? Alfonso lo robaron en el Ministerio, ¿no? No, no. Me robaron en la puerta del juzgado. Me robaron en la puerta del juzgado. Después, ¿qué hicieron ahí cuando los afanaron? Le hago breve. Jugaban Atlético Madrid y Real Madrid. Y terminaba el partido y nosotros nos veníamos con Godín hasta la casa a grabar una cosa en la camioneta. Gana 4 a 0 el Atlético Madrid. Está ahí divino. Nosotros salen a VIP comiendo todas estas cosas. Estábamos en fiesta. Y en determinado momento vemos que a Godín le pegaron un codazo. ¿Está? Cuando terminó el partido, estábamos esperando a Godín. Así, a la salida del Vectorio. Me llama y dice, mirá, me rompieron la nariz y me van a operar ahora. Suspendémoslo ahora y suspendemos la entrevista de mañana, que era un asado. Y yo, no puedo ligar tan mal. Vamos al auto todo roto, todo robado. El primer día de grabación de 30 días. No, no, no. No puede ser. Vamos a hacer la denuncia, todo mal, no sé cuánto. A las 2 horas me llama Godín y me dice, me arreglan la nariz, me la ponen en el lugar, no me operan nada. Lo de hoy ya está, pero mañana hacemos asado, vamos a festejar, ganamos 4 a 0, un clásico. Y ahí se enderezó todo y no pasamos nada. Y después nos arreglamos, por ejemplo, una nota con Suárez que hicimos en un bar. La hicimos con una lámpara de pie, un tubo de luz, un bar de al lado. Todo a medio de la Uruguaya. Es la producción que tenemos acá. No, esto es un juego. A la Uruguaya es Madrid, eh. Claro. ¿A vos te gusta, Denis, el fútbol? ¿Sos futbolero? Sí, obvio. Sé que jugaste, obviamente, conozco esa faceta de centro delantero. De centro delantero, de niño. Después de más grande, ya jugaba ahí, no quería correr. ¿De 10? Ahí adelante, flotando delante de los volantes y tirando la pelota. Sí, parado siempre. Y de centro delantero, ¿qué eras? ¿El nuevo pivoteador o ibas a los costados? No, no. Ya ni me acuerdo cómo jugaba. Goleador. Natto. Pero me pasa que antes se jugaba. 45 horas por campeonato, un animal. En cuanto a fechas. No, no, en serio, claro. El fuerte de Denis se lía jugando al cabezazo. No, no, una zurda mágica. Caramba, en serio. Justo dijiste 45 goles y siempre me acuerdo que mi vieja anotaba los goles por fin de semana en el manaque. ¿Te acordás del campeonato de la Liga del Cerro? Eran unos 19 cuadros y hice como 44 goles en la fecha, en todo el campeonato. Y mi madre anotaba en el manaque. ¿De qué edad estamos hablando ahí? Un juego bien, de verdad. Tenía... ¿Se romaron acá ya? 5 años. Sí, 5, 6, 7. 45 goles. Disparate. Yo en toda mi carrera de bifútbol hice un gol. Y tengo una roja. Un gol, una goleada. Si te acero contra Tigre. Si te acero contra Tigre. Si te acero contra Tigre. Por eso se tiró de regulator. Y vos Rafa, ¿qué jugabas? Yo era espantoso. Es cierto, pará. Eso es cierto porque el corrobó una que vos se la pones. No, no sé si era espantoso. Rafa era muy agarrido. Era muy agarrido. Era muy agarrido. Era mucho huevo. Mucho huevo. Jugaba o de lateral derecho o de desagero derecho. A los puestos que de chico van los perros. Y metía. 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 Porque con la peloteta de los pies no tenía ni idea. ¿Eras un pellejero por decirlo de alguna vez? No, estoy loco. No, estoy loco. No, estoy loco. Me dijo que jugabas bien por eso. No, no, no. Te mintió porque es divino. Pero no, no, no. Yo era un perro con la pelota de los pies. Entonces metía, que era la que me quedaba. Y no faltaba. Pero si jugabas tenés que tener un meteoro en un equipo. Claro, claro. ¿Y jugaron juntos? Perdón. Sí, sí, sí. Y dos años juntos. En contra no eso, justamente. Porque el tema era si en contra. Si en contra. Si en contra. Si lo tuviste que marcar. No, en contra no. Capaz que en un partido de alguna amistosa. Es una amistosa. Es una linda esa. Y lo atendías. No, pero no jugamos contra nunca. Porque después te fuiste a pasar a Junior los últimos dos años. Claro, yo fui a pasar a Junior para seguir jugando juntos. Si. Y... ¿Me dejaste? Porque... Vos con las cuadras ponte cuando termine el programa. Eso no pasa nada. Las preguntas que quedan ahí. No, dejé porque era la época de los cumpleaños de 15 y los bailes. Y mis amigos no jugaban ninguno. Y iban todos al Inter a bailar. Y tenían mil cumpleaños de 15. Y yo tenía, no sé. Tenía 18 años y estaba en segundo liceo todavía. Y iba porque tenía cumpleaños de 15. Y... Oh, vamos a cumpleaños, vamos a cumpleaños. Y yo jugaba los domingos a las 9 de la mañana. Y jugaba en Rampla. ¡Ah! 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 Ya sé que lo sabe, pero esa parte... ¿Cómo se perdona? Igual... ¿Lo pinchaste? No se perdona. Se le disolvió la amistad. ¡Sí! No... No te lo viste con la de Rampla atrás. No, pero eso en realidad... Bueno, ustedes lo saben, ¿eh? Re contra común en el barrio. A ver. La mitad de nuestras familias son de Cerro y de Rampla. De hecho, el padre del Denny de acá es mucho más simpático Rampla que Cerro. Claro. Y la familia del padre también. Y la familia de mi madre... También. Y todos mis padres, quizás sí. No hay un trauma con eso. Hay hasta jugadores que el hincha de Cerro admira mucho, por lo menos idolatra bastante. El flaco Canosa, por ejemplo. Que jugó en Rampla también, ¿no? Claro. Lo que pasa es que los humanos... O sea, debería ser los humanos en el mundo. El problema es cuando no se entiende eso por parte de algunas personas. La gente no entiende. Pero en el Cerro justamente tiene esa cosa preciosa de barrio y de rivalidad de verdad entre dos equipos que la verdad la gran mayoría son amigos. ¿En algún boliche no te pasó tener algún problema? O de repente Rafa capaz es más conocido el tema de que es de Cerro. Pero por Cerro Rampla. Sí, que te diga alguna pavada. No, no. Sí, yo en mi carrera artística le he cantado a todos los cuadros. Y a todos los jugadores. Y no, no, nunca. Y no he tenido más que una joda. Que sí. Pero nada más. Y joda es mía porque el micrófono lo tengo yo. Claro. Mando yo acá. Pero no, no. Yo problemas por el fútbol jamás. Jamás. Incluso he jugado en Rampla y he jugado contra Cerro en el Trócoli. Y está, son cosas del fútbol y cosas que quedan ahí. Y aparte, o sea, ni siquiera primera. O sea, llegué hasta la cuarta. Claro. Y está, obviamente que sí. Que siempre me hubiera cantado jugar de la banda de enfrente. Pero fui, hice pre-temporada, hice millones de gols, hice todo. Y no quedé. Quedaron otros. Y bueno, no tuve la suerte. Y bueno, por algo no le tenía la suerte. Y te vinieron a buscar de defensor y de River, puede ser. Y cuando era fútbol, sí. Hay que decirle que no defensor de River, que tiene una oportunidad espectacular. Que pasa que cuando era chico, mi idea, o sea, lo que yo quería era jugar en Cerro. La aposta era esa. Quería terminar el fútbol porque quería terminar el fútbol. Y mi madre me decía, mi padre me decía, oh, mirá que está en la puerta. Jugamos amistosos a Romar Nacional de repente una vez. Y en un partido de eso, yo me acuerdo, no sé si vos te acordás. Un 3 a 0, 3 a 0, 3 a 0, 3 a 0 Nacional y se los 3 goles yo. No, por eso te acordás. Yo soy buen y para mí que no. Si. Había un arco que estaba, había un arco que estaba así. Paso del cerro del arco. Bueno. Este. Y está. Y a partir de ahí, a veces jugábamos partidos con mixtoso Man Progreso también. Cerro Man Progreso. Y me iban a buscar. Porque le hacía gol y me iban a buscar. Y me iban a decir, vos hacelo lo que quieras. Y yo decía, no, que tú terminás de cerro mal y quiero ir a Cerro. Y yo terminé de cerro, y está. Si hubiese sido yo tu padre, te pegó un cachetazo. Si me hubiera ido. Si te pegó un cachetazo, está la vida segura. Que bueno. Qué va a hacer. Pero bien, que después te dejó. Te dejó seguir. Me dio a elegir. Me dio a elegir. Mi padre me quería matar. Bueno. Mi padre si dejó. Mi hijo te quería matar. Me dejó me quería matar. Yo quería terminar en Cerro Mar y quería ir a Cerro. Incluso había un señor que trabajaba, que jugaba el hijo en Cerro Mar. Y estaba en las inferiores de Cerro, le acosté. Y me decía, oh, está fichado, ya está fichado. Si, dale dale dale. Cerro Mar, Cerro. Cerro Mar, Cerro. Está de acuerdo, se dio. Claro. Y vos hasta cuantos llegaste? ¿Hacaste en el fútbol? En el fútbol? No, nada. Fui a probarme a Cerro. Y yo digo para mi defensa que no me echaron. Que me dijeron, me di mañana. Te invitaron. Y yo no fui. En parte es cierto. Pero lo cierto es que me dijeron, me di mañana. Como diciendo, hacer lo que quieras. Claro, no había práctica se dio. Claro, claro. Y yo de verdad era como muy consciente de mis limitaciones. Y decía, oh, yo no soy digno para jugar en este cuadro. Es lo que más quiero en el mundo. No puedo jugar en este cuadro. Es un adonporte. Mucho antes, o sea. Hay tatuajes. No, no. Después ve a algunos jugadores y así, pam. Así como Pinilla se tatuó a dos centímetros. A dos cuadras el troco. No, no, no. Pero no podía jugar. Era clarísimo que yo no iba a poder dedicarme al fútbol. Por más que hasta el día de hoy lo sueño, ¿no? Somos todos jugadores frustrados en esta mesa. Si, yo sueño que hago gol. Yo sueño que hago gol. Más que estoy relatando y esas cosas. Yo sueño que yo estoy jugando. A los 15 años pasados ya. A veces meto una bolea y hago un gol. Y me despierto pateando la cama. O sea, soy enfermo, ¿no? Pero pateando la cama. No, trastornado. Porque viste que llegas a una edad que de repente llega a la cabecita. Ya te va a tu actividad. Y bueno, hay gente que sigue colgada. Bueno, el otro día lo decía Jorge Piña que estuvo con nosotros. Yo soy un jugador frustrado. Yo sueño con jugar al fútbol. Me encantaría. A mi de repente... No solo soñar, perdón. Soñar tipo dormido. Yo en el trócoli que nos sentamos juntos ahí. Que tomamos antes. Yo estoy medio sentado ahí. Con una secreta esperanza de que... Rafa. Si. F***. F***. S***. Una leniencia. Hablás de... Si. Y vas bajando la tribuna así como... F***. 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 Pensá que el Rafa jodí haber ido a hacerme un programa por la camiseta de España ¿no? Vos Rafa lo vivís, creo que a los dos lo hemos visto mucho en el trócoli porque nos ha tocado relatar muchas veces a Cerro, pero creo que lo vivís como que más eufórico vos que que Denny ¿no? Denny más sentadito, a vos te he visto correr por muchos lados. Yo le iba a preguntar, pero a mi no lo querías matar, ¿Viste? Puede ser, si. Como uno de los fines de la cabina era que no. Depende también la circunstancia del partido, la situación de Cerro en el campeonato y cuál sea mi grado de vinculación con el momento de Cerro también, ahora por ejemplo estoy tratando de estar bastante más tranquilo y nada, viste, casi que ni me caliento, puedo putear ponele, pero nada, hubo otros momentos que sí, que claro, lo que pasa es que vos ves el esfuerzo que hace un montón de amigos, para que el cuadro entre a la cancha, para que los gurises inferiores tengan unas mandarinas cuando vengan a la práctica, para pagarle algo en la sede y vos también tratabas de dar una mano con algo y ves que un juez te está descaradamente metiendo la mano, viste, yo me agarró cada calentura hoy. A mi me gusta mucho la puteada esa que es creativa ¿no? Se escucha muchas veces en el fútbol, el otro día nos reíamos con uno de los muchachos que trabaja con nosotros en la 13.30, pero esa puteada creativa, salís que hoy es sábado, golero, ese tipo de cosas, pero vos te veo ya más del tono agresivo ¿no? No, yo agresivo. Directo. Veo más el fútbol, me gusta más, de repente digo, vos hay que meter un delantero más, no estoy puteando, vos hay que meter un delantero más, notás que tenés que jugar con un delantero más, soy maestro y si no lo pone no me voy a calentar, porque ya está, no lo puso, error. Igual que Tabárez, vos decís guardar un cambio Tabárez ¿entendés? Yo en Uruguay me caliento, pero me caliento más con Tabárez que con los jugadores ¿entendés? ¿y son más pasionales con el cuadro o con la selección? Mirá, yo esta selección es la primera que realmente me siento de hincha, de verdad, desde hace unos años para acá y creo que es algo inevitable porque todos hemos vivido momentos de muchísima alegría, emoción. Creo que de Sudáfrica en adelante ha cambiado muchísimo todo. Claro, exactamente, entonces sí, soy hincha. De cualquier manera, debo ser sincero, soy mucho más hincha de Cerro que de la selección, claramente. ¿Sí? Sí. Pero por las notas que hacés con la camiseta y demás, no tenés más afinidad. Yo de repente trato de no hablar con los jugadores de fútbol, porque me pasa que cuando hablo siento una afinidad y digo, oh qué buen tipo, y después no lo puedo matar porque me cae muy bien. Y capaz que teniendo el contacto ese que vos tuviste... Pero sé que cuando mate... No, yo tampoco. Pero está más vinculado por relatarlo, pero él lo tiene que analizarlo. Ves que ahora cuando mates a alguien en el relato voy a saber que aparte es mala persona. Te ha llevado el tema este también de tener amigos, por decirlo de alguna manera, de esta selección sos casi todos, de casi todos los jugadores, sos muy amigos y especialmente de Luis Suárez, ¿no? Y te llevó aquel momento en Brasil cuando pasó en Luis Suárez que el hombre que trajo la información o algo así fuiste vos, digo, que te comunicó Luis a vos. Sí, pero eso es más casual que producto de una amistad. En realidad, yo por ejemplo con Luis, yo creo o quiero ser amigo de él y él creo que no es mi amigo. ¿Entendés? Sí, sí, sí. En realidad, porque él estaba en una situación medio complicada y yo le mandé un mensaje de aliento y él necesitaba una mano que era comunicar que es lo que estaba pasando. Pero después no, él verdaderamente tiene otros amigos producto del entorno en el que vive. Sí, claro, claro. Yo vivo en el cerro y él en Castel de Peña. ¿Te sorprendió cuando te mandó el mensaje ese así como para que vos también difundieras un poco todo eso? Me sorprendió. Lo que pasa es que ahí hay una historia medio compleja que yo nunca conté públicamente y es que yo estaba escondido en el cerro. ¿Escondido en el cerro? Sí, en la casa de mis padres. ¿Cómo es eso? Yo supuestamente estaba en el mundial. ¡Ay, la del 50! ¡Qué titulón! Eso es como ir a cubrir el mundial y estar en la habitación del hotel, ¿no? No, no. Fui en el mundial. Lo que pasa es que fuimos en un motocom, en una casa redonda. Y cuando Uruguay jugaba contra Italia, si ganaba jugaba en Río a los 5 días. Y yo me moría por jugar a las nenas, ¿viste? Empeñaba mucho ya. Y dije, si Uruguay gana yo me vuelvo a Montevideo 1 o 2 días pues no monto más. Y estaba todo mal, ¿no? Porque el programa salía 5 veces por semana, la radio también. Y no le avisé a nadie y Uruguay ganó y me tomé un avión y me vine. Cuando llego a la casa de mi viejo en el cerro, me manda este mensaje. Y me dice, oh por favor publica esto. Y yo tuve que empezar a publicar y a responder después la llamada, por ejemplo, de mis compañeros subrayados y todo eso. Entiendo que estaba en Nandale. ¿No te dejo de roaming? ¿Roaming? No, no. ¿Nunca te pidieron que hicieras un móvil, por ejemplo? Le decía que no podía. Oh mirá, estamos en ruta. Genial, no tenía el teléfono. Un desastre. Un cerro desmaturado. Si hubiese enterado. Si hubiese enterado. Si, bueno, si. O sea, la he contado en público pero nunca públicamente así. ¿Sabes lo que te faltó? Para cerrar la anécdota que me dijeran, no, me traje el motorhome. Si, pero yo me acuerdo de lo que decía Alfa, que estábamos todos pendientes de que a ver que es un tema que publica el Rafa, porque es el que tiene cerquita a Luis. El tipo estaba acá al cuadro. Era más fácil ir en el lugar de entrar y agarrar el auto y ir ahí. Esa pasión futbolera, ¿alguna vez te llevó a viajar? ¿Te equivocaría a viajar con la selección o no? Vos decías, bueno, cuando cerro el juego. ¿Cómo? Me encantaría viajar con la selección. Yo siento que el Rafa es un privilegiado. Pero a ver. Es genial. Lo de él es una cosa que todos los uruguayos querían. Pero estar al lado de Suárez, hacerle la nota feliz a Suárez, toda la carrera que está en Suárez no se la va a hacer nadie más. Olvidate. ¿Y cuántos de nosotros no se la vamos a poder hacer? Y a Messi, ¿no? Porque a Messi, sí. Y a Messi, a ver. Bueno, Messi está. Nosotros no le vamos a ver. Suárez, sí. Pero a ver. Seguir a la selección a un campeonato. Sí, me encantaría. Me encantaría. De hecho, iba a ir a Perú. Ahora, cuando jugaron y como jugamos tan mal acá. Tenía el pasaje pago, tenía todo. Y no. Pero, ¿sabes qué me pasa? Me enojo con Tavares vos. Eso es lo que me pasa a mí. Tienes algo personal con Tavares. Fá, vos. Es una cosa que es admirable, ¿no? Que después de la pausa les vamos a hincar el diente ahí. Sí, porque él tiene algo personal con Tavares. Tiene algo, algo. No, no, no. No, no, no. Y aparte acá tenemos uno que defiende. Acá tenemos un Tavares. Un Tavares tenemos acá. ¿Sabes qué? Dentro de todas las incomprensiones que hemos hecho en este programa, hoy se suma Dani Viñas. Un tipo que desde hace mucho tiempo queremos sumar. Le parece que ayer es muy alto. Y en el presupuesto es muy bajo. Todos lo sabemos, ¿no? Sí. En vez de ir a Barcelona nosotros para cubrir algo íbamos a viajar a Nuevo París. Que la guita. La guita estaba para eso. Y el señor se le llegó a Barcelona, claro. Dani, querido. Todo suyo, maestro. Megavial, Sociedad Anónima, Empresa Profesional de Transporte de Carga. General Leandro Gómez, 3074-2215-6307. Padrón Servicios Sanitarios, 2-356-3609. Bien, correcto, señores. Hacemos la pausa y ya venimos en contra de la raya. Dale. Butacas UI. Ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visitanos en Camino Casavalle 5166 o llamarnos al 2-323-8500 o 094-450-376. Butacas UI.com Confitería Paso de la Arena. Eventos y fiestas, cenas, de gala, cumpleaños de 15, casamientos, bufet, despedidas. Confitería Paso de la Arena. Luis Valle Berres 6465-2312-3464-2312-3831 o por nuestro correo jabates1-hotmail.com Si necesita calidad Cortiluz 2-507-0358 2-401-4188 Cortiluz protege su invasión www.cortiluz.com.uy Parrillada Club Huracán les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chevetería. Abierto de lunes a domingos. Servicio de delivery sin cargo de 11 a 16 horas y de 19 a 23.30. Teléfonos 096-216-512 o 2-314-5988 Seguridad y vigilancia SBP Avenida 18 de Julio 1528 Oficina 804 Teléfono 2-407-02-20-094-362-158 De Fernández SBP arroba gmail.com MB Carpintería Estructurada Para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto, funcional y ergonómico Nuestra mano de obra calificada para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas Nos encontramos en Joaquín de la Sagra 2762 Teléfono 2-525-9048 O 2-525-82-42 D.D.UruServis Reparación de PC Impresoras 18 de Julio 1066 Local 53 Comuníquese al 2-902-2057 Visite nuestra página www.dduruservis.com.uy O nuestro correo Ventas arroba D.UruServis Amigos continuamos en contra de la raya comiendo algo como siempre como no con los polacos como siempre Es un hambre de Europa No se la podes dar nunca eh Tenes que esquivar a 4 y... ¿Tú estabas esperando? ¿Denis agarró primero y por el otro? Yo estoy esperando el duelo El duelo Tavares Ah porque nos quedo colgado el duelo Tavares Vos no digo que Deni sea anti Tavares pero te hacen ruido como Miami Si lo ves en la calle lo insultas Los cambios Yo no soy anti ninguno de mi país Primero mi país Después Tavares esta en el lugar que esta hace un tiempo largo Pero hay veces que yo como futbolero me doy cuenta un montón de cosas Creo que el país también da un montón de cosas Pero es respetable el proceso de Tavares A mi la impresion que me da que Tavares lo que puso en la selecion A ver, desde hechos desde largo tiempo Uruguay nunca jugo bien el futbol Nunca tuvimos un estilo de juego nosotros Nunca Y Tavares tampoco se lo dio Lo que para mi le dio Tavares es orden a la selecion Tiempo Un orden Un debate Totalmente de acuerdo con lo que esta diciendo Porque hay jugadores que... Yo no ¿No? ¿A vos te gusta lo de Tavares? No, pero a mi me pasa esto Que esto es... Yo no se la idea de ustedes ni la quiero preguntar Yo nací en el 86 Y yo... Claro pero esto es una pavada Pero en realidad De verdad yo me crié en una selección perdedora y en un futbol uruguayo perdedor Yo lo único que me acuerdo más allá del 95, el 87 Que yo no lo viví de los cuadros uruguayos y de lo que pudo haber hecho la selección Yo no gané nada con Uruguay Lo único que yo vi fue el 2010 2011 La caravana que yo estuve ahí atrás y que evité Y que los jugadores estos para mi son los más grandes que hay O sea capaz que son unos perros todos por separado y todo Pero el cuarto puesto para mi fue campeón del mundo Pero estamos hablando del 2010 estamos en el 2017 Si, no importa pero yo lo que yo veo con la selección esta Yo nunca lo viví antes De repente si vos viste otras cosas o otros equipos Capaz que porque yo... Yo no viví mucho más Yo nací en el 81, el 86 y vi a Uruguay en el mundial Era chico y me acuerdo de... De 6 a 1 de Montaguay en la marca y de todo Pero lo que a medida que iba creciendo Iba aprendiendo un poco de futbol Me doy cuenta de un montón de cosas Que por ejemplo Tavares no hace jugar al equipo Nosotros limitamos a los rivales Tavares lo que pone... Con quien jugamos Con Ecuador bueno Vamos a poner... Vamos a limitarlo Nosotros no... No empieza el partido y lo vamos a buscar al partido Bueno... Y tenemos jugadores para ir a buscar un partido Porque yo digo Si somos Venezuela que no tenemos nada Está bien que limitemos Pero tenemos un montón de jugadores buenos Yo siempre lo dije que si no lo hicimos Cuando teníamos a Forlán en su mejor momento Con Cavani y Suárez arriba Hoy... A mi lo que me mata es ver a Suárez A ver... A mi... Lo que dice el es exacto para mí El orden de Tavares El proceso de Tavares tiene un montón de éxitos espectaculares A mi tampoco me gusta el estiro Y me hace un ruido barro Ver a Cavani corriendo a la lateral izquierda Ah... ¡Cavani! Es una estrella de fútbol mundial Pedile... Pedile a Higuaín que te corra la lateral de la otra vez Si que se hacía Rafa Contelo Si... Esa parte se destruye Si yo no entiendo eso A parte lo hizo en el mundial del 2010 ya Si Y venía de hacer 850 goles en el Napoles Si Lo va a poner a correr al lateral de ellos No... Por que no pone a... Poné a otro para correr Al que tenga que correr Que no sepa jugar el fútbol Antes de dar mi opinión Que quiero escuchar a vos Es que en realidad era lo mejor Si... Claro... Claro... Si... No... No... La primera es que se va Y aparte arrancan a los puertos Te ponen a otro bloque Te ponen a otro bloque Eh... No... Yo... Aunque no lo crean Hay muchas cosas de las que dicen En las que estoy de acuerdo Lo que si sostengo Es que... También me lo dijeron algunos jugadores En algunas oportunidades Que futbolísticamente Todos podemos opinar cosas distintas Incluso que los 11 que entran Son... Tendrían... Deberían ser otros 11 Lo que pasa es que me parece Que el trabajo que hizo el tipo Eh... De la línea de cal para afuera Ha sido tan importante Claro... Tan revolucionario En cuanto a... Lo que teníamos Lo que estábamos Y lo que tenemos A nivel de profesionalización De... Compromiso De... 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 No solo... De... De apego a... A una idea A una forma A un método A un estilo De conducirse De comunicarse De relacionarse Para adentro y para afuera Que... Que... Que me aguanto Lo mismo que les pasa a ustedes Cuando veo a Cavani Por la punta de... Y me aguanto Porque pienso ser también Que ustedes Vos tenés dos jugadores Que por promedio de gol Es casi seguro Que van a hacer un gol En los 90 minutos Si no es uno es el otro Porque agarrá la estadística Y uno de los dos hace un gol Hacelas Más o menos Tenés que... Más o menos Hacelas Lo veo lo mismo que ustedes Sí, claro Y me gustaría que fuese distinto Pero prefiero toda la vida Este... Renegar de eso De ver a Cavani bajando A marcar al lateral derecho Y saber que los tipos Se plantan como se plantan En la hora de enfrentar A quien tengan que enfrentar Tienen el apego y el compromiso Con la camiseta Con la selección Y con el proyecto Y si pierden Es porque jugaron mal O porque con los otros jugaron mejor Pero no porque Se mataron a una marca A mi me parece que lo de Cavani Verdad, justo estábamos con lo de Cavani Sí, sí Me parece que corre más Por la parte del apego Que vos decís que lo que le pida a Tavares Yo no creo que Tavares le pida a Cavani Que ayude a marcar por el lateral Cavani para mi es un hombre Pero Cavani es un hombre Que te corre solo Yo lo veo así Pero Cavani corre solo en la selección Y cuando juega en el Paris Saint Germain No corre No, pero mirá que en el Paris Yo lo he visto sacando pelotas Sí, pero es la estrella del equipo Es el 9 Está, pero ahí está la diferencia El este Uruguay es una de las grandes estrellas Pero no es la estrella del equipo A ver, cuando no juega Pero cuando no juega a Suárez Y está Cavani Y todo el mundo decimos Ah, no juega a Suárez Es un buen momento O sea, es un buen momento En realidad no es la estrella principal Acá matamos a Francisco Y matamos a Recova Matamos a Montero Cortito, cortito lo mío Yo en realidad no estoy muy de acuerdo con lo que vos decís No esperaba eso Para pensar es muy diferente Lo que hace el Uruguay Con lo que hace el Paris Saint Germain O sea, es totalmente diferente Incluso en la liga que juega O sea, el Paris es amo y señor de la liga Ha justo perdido la última Si, no tiene gracia El estilo de juego y todo O sea, no podes comparar realmente La función que tiene Cavani en el Paris Con la que tiene Cavani Ibraimovic Marcaba hasta Y si iba a tatraco Era como si era él Yo te lo entiendo Pero en realidad es muy diferente Y lo otro Lo voy a tirar simplemente Para ver No porque No le interesa a nadie Los sanguchitos de Choclo Los puso adelante Si Fue la cosa que me lo he hecho Bueno Pero no se si concuerdan o no A mi me pasa puntualmente Con Tavares Y ahora también Con Coito Que Para mi eligen muy bien No, que para mi eligen muy bien Casi siempre estoy de acuerdo Con el 100% De la oncena titular Pero después me agarro una calentura Con los cambios Con los cambios Siempre o lo hacen tarde y mal O no los hacen Esa es la parte donde yo realmente Me calienta la selección Después Como vos decías De acuerdo en un montón Claro Después estoy de acuerdo en un montón de cosas ¿Está? Como bien decías vos Si tengo que pasar lista Hay un montón de cosas que se hacen mucho mejor ahora Que hace 10 años atrás O 15 Pero me calienta en eso vos Salah Que eso de los cambios Que lo ven ustedes Yo también lo veo ¿Cómo puede ser que O se guarde un cambio O no ponga o no pruebe No sé cuánto? Lo veo yo Que miro a la selección 90 minutos Cada dos meses Que es cuando juega Claro, claro Yo sé que el maestro Tabárez y Fabián Coito Están hoy a las 7 de la mañana Hasta las 8 de la noche ahí Y mañana también Y pasado Y viendo los videos de todos los jugadores Y a algún motivo deben tener Que capaz que a mí no me convence Claro Pero no sé que es porque O sea, no creo que es porque se olvidó de hacer los campeones No, no, que se olvidó no Que no sabía que eran tres Claro, claro O de caprichoso Yo para mí es capricho Para mí es que todo el mundo sabe Que le dice oh Y el tercer cambio, el tercer cambio Y él no lo hace No, es que es peor Sí Muchas veces parece peor cuando todo el mundo pide Que esto es viviendo el uruguayo, ¿no? Pedir jugadores Cuando todo el mundo pide Menos oportunidades tiene ese jugador en la selección Creo que ha pasado A ver, yo creo que lo que se Eso se ha cortado un poco, ¿no? A ver, hay algún caso puntual que dice Uy, capaz que no hay tantos Que hay que traer a fulano Que está en un momento espectacular Pero no hay tantos capaz que hoy Que vos digas No, para mí lo que tenemos Lo que exista hasta ahora es lo que tenemos Claro Eso podría más o menos Poder ser Gracias a Dios Tenemos una buena sub-20 ahora Con un recambio Gracias a Dios Espectacular Pero lo que ha dado también lo que dice Rafa Es ese orden total Esa estructura Esa metodología Esa manera de ser De comunicarse El respeto por la camiseta Que antes Capaz que no se tenía tanto O no se demostraba tanto Capaz que así lo tenía No, eso es real Eso es real Eso está todo el mundo de acuerdo Eso está todo el mundo de acuerdo Eso está todo el mundo de acuerdo Pero pues es la selección del 2006 para acá Está bien, pero hay dos cosas El orden y la disciplina Y el respeto y todo Y hacer lo que tiene que hacer Para jugar al fútbol Es que siempre te va a quedar eso Capaz Una cosa y otra cosa Una cosa y otra cosa Estamos muy alineados Capaz que te queda eso Que lo mismo me pasa a mí De repente le voy a responder un montón de cosas Pero siempre me quedo Y si hubiera estado otro No hubiera aprovechado mejor A que contré O sea, me queda como eso Y si le hubiera dado No sé El que vos quiera Krasowski Por decirte cualquier otro Si yo hubiese seguido estudiando Claro Si el polaco hubiera hecho Sí Hubiera tenido los mismos jugadores No los podía haber hecho jugar un poquito mejor Y si vos Continuarás con aquella melena rebelde Salado Así que era Bastante desalada en la vista Y ahora Este cambio está metamorfoso Y que tuviste Como lo que hizo Tavares con la selección Lo tuviste vos Tiene nombre y apellido Y tiene nombre y apellido Y es de Daniel Santiago Estilista Tiene que ir a Daniel Santiago Estilista Dama Caballeros y Niños Atención de martes a sábados De 9 a 21 horas En Luis Valle Berres 6149 Local 004 Puedes llamar Para pedir hora Al 233-699-79 O 094-300-073 Ahí en el centro comercial Del Macromercado En el paso de la arena Señora, señores Daniel Santiago ¿Qué? Voy a conseguir una foto Para producción Le voy a mandar una foto De lo que eran mis pelos antes ¿Qué era el pelo? No hay necesidad No sabés lo que era ¿Cómo hacés conmigo? Me voy Vamos por un lado Estamos muy futboleros ¿No? Para cambiar un poco Y de cachetazos ¿Cómo hacés Cuando tenés Un Luis Suárez Una figura de esa Teniendo en cuenta Vamos a hablar De la carrera de cada uno Y todo ¿No? Pero de lo que vos eras De chico Y después estar ahí Con un tipo Que de repente Todo el mundo quiere estar ahí Es inconsciencia Un poco al momento Porque yo no sé Como sos En tu vida normal ¿No? Pero al aire Lo que notamos todos Es que Este tipo es un fenómeno Porque le importa 3 pepinos Que tiene un tipo Que un pelo de él Vale 2 millones de dólares Si Bueno Me hice avivado Claro No 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 hay tanta inconsciencia De hecho Me pongo mucho más nervioso De lo que parece Porque de última No Lo que pueda llegar a ser No Estoy respondiendo A un montón de gente No solo a mí No importa No importa si la gente Dice No importa que Que el programa funcione Que yo haga lo que tenga que hacer Que el programa se vea Y todo eso Entonces te cargas como Cierta responsabilidad Lo que busco Lo que busco Es ser honesto Conmigo mismo Y con el tipo Y tratar de De acercarlo Y de humanizarlo En algunos casos Es mucho más fácil Porque los conozco de antes Y sé que en definitiva Son unos guachos Más chicos que yo Que son divinos Una humildad bárbara De un origen Re contra humilde Que 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 no tiene ninguna historia No se conviene En ninguna película Y con las criticas Como la soportan Porque los dos son figuras O sea tanto Dennis Como vos No sé Dennis saca un tema Y tenés alguna que O alguno que te está cantando Y no sé Como soportan las criticas Ustedes Pues yo veo una criticas de algo Y un poco más que me pongo a llorar En mi caso No porque no estoy ni ahí Con las redes Tengo las mías Pero publico lo mío Y lo que está Lo que está abajo En comentarios Da igual Yo publiqué lo que quería publicar Después que lo agarren para bien O para mal No te escuchaste a leer Y a contestarle No ni a palo Ni a palo Igual tengo la suerte De cada publicación No encuentro ningún vejiga Ninguna vejiga No tengo esa suerte ¿Vos sabés? Entonces si a veces leo por algo Lo único que puedo publicar Es muchas gracias Claro Pero no 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 me pasó nunca Por suerte Yo me envicio Cuando me dicen algo De algún relato o algo Pero De lo que sé Me quedo Te digo Alfonso No le digo nada No polaco no le digas nada Y al rato Pero ¿por qué no te vas a la crítica? Exacto Y vos Rafa ¿Cómo lo llevás? Capaz que un camino en el medio Entre los dos No me calientan? No me calientan más cuando Cuando no me incluyen las críticas Cuando es para ponerle a un amigo Un compañero O sé que son infundadas O parten de una palacia Una mentira La grande Me calientan Es un poco porque viste Me embola Que digan tal cosa a un compañero Que yo sé que es mentira Viste De mi Y bueno A veces me puedo llegar a enroscar Si le doy algún comentario Pero enseguida pienso Que no vale la pena Eso A veces incluso intento acercarme a esa persona Porque siento Capaz que tiene algo para decirme Valioso Y eligió la agresión como camino Vaya uno a saber por qué Le voy a proponer otro ¿Pero un colega tuyo? No, un comentario Un usuario de redes Es un comentario Lo agarro en el pacífico En el trozo Vos Mirá Muchas gracias por escribir La verdad Me duele un poco lo que me pone Me gustaría que me explique por qué O que fue lo que a vos te hizo reaccionar de esa manera No lo he probado Gracias a nada A ver Que interpretaste lo que ya haya dicho No sé si es el paciente de arroja No, no, no Alguna vez No, no, no Alguna vez me he calentado Si Alguna vez con colegas Viste Si Viste Me he calentado mal Pero Pero está Con hija Si Nosotras Vamos a bajar un cambio Pensé que hubieras venido más lindo de Europa No, vine Tengo unas remeras floreadas que son divinas Bueno Pero sobre todo por el cutis Y no, me doy cuenta que es el trabajo de Paola Amarrao Por supuesto Claro Tendría que haber ido a Paola Amarrao En Maquilladora Profesional Facebook Atelier Paola Amarrao 094 222 976 Ojo Y fui eh Fui, esto es lo mejor que pude hacer O sea Acá no había ganado Es el trabajo máximo Claro Si, si, si Quiero hacer un quiebre porque parecemos deporte total de Camito Muñoz Ojo No teníamos la otra escenografía que teníamos Si Era Claro No, porque No, porque Quedó muy chiste Quedó muy chiste No, porque me quedo Tenemos el mozo que iba atrás Acá no podemos Se cae Es que el mozo se cayó Se cayó El mozo No teníamos que entrar al mozo Se cayó Pero bueno, cuente Yo les propongo algo Cerramos este bloque Lo cerramos con música Con los Harleys que van a sonar en Contra la Rayo Una banda espectacular Y después de la pausa vamos a ver un poquito de la actualidad De lo que está pasando con la radio, con la tele De tu actualidad musical, de como viene tu proyecto futuro Y salí un poco del fútbol, porque la verdad usted me cansa hablando de todo Ya me pepapo Mucho más también Muy poquito Mande la pausa queridos, vamos arriba Mira León 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí en Burba Joven, ese año pasamos a Carnaval, lo hice en Carnaval 2003, no lo hice más. Y cuando entré a laburar en Segunda Pelota, creo que fue en 2008, 2009, no sé. Lo primero que dijimos, los dos que entramos, que fueron el ese y yo, que no íbamos a ser personaje. Porque estaba lleno de personajes. Y me dijeron, pará, necesitamos hacer algo de Carnaval porque era febrero. Yo me hago uno que hice en la Catarina hace años y lo hice y tal. Hablaste en Segunda Pelota y se le cayó la agua. Sí, claro, sí. Fanático. Sí, ya se la mamea. Bueno, ya que cambiamos horario. Bueno, justo con Capille. Y vamos a saltar un poquito de esto. Pará, fue el último libro que me compré, creo. Lo cual habla muy mal de mí. ¿Qué libro? El libro de Capille. ¿En serio? Yo no sabía que iba a sacar un libro con Capille. Ni siquiera lo escribí. Era otro. Hay textos que escribí yo, casi, muchos, para columnas de la radio. Pero la recopilación, la corrección y la publicación fue de Valeria Tan, con la hermana de Carlos. Con la Carlito. Sí. Que le gustaba el personaje y me dijo, vamos a hacer esto. Yo no sé. Yo no sé. Era mandarle los documentos Word. Se los mandé, los publicó y se vendieron. ¿Está escrito? Claro. ¿Está escrito? No, no. Estaba. Estaba el primer año. Claro. Como todo arranca bien. Como todo arranca bien. Aguardamos ya. Se improvisa todo. Che, ¿qué te iba a decir? Che, ¿qué te iba a decir? Saludos para todos los amigos de Argentina. Che, vos, ¿qué te iba a decir? Un desbarajuste. Sí, un desbarajuste. No, con respecto también, ya que atamos un poquito el pasado y segunda pelota. ¿Te seguís viendo con la manteca? Sí. Martes, jueves y sábado. ¿Se acuerdan de eso? Qué móvil. Contale para ellos más que nada y para la gente. Fue una promesa que hicimos al aire en vivo. Nacional estaba jugando en la Libertadores. Defensor. El piñe que dice que es defensor. Bueno, acá dijo que era defensor también. No sé qué estaba jugando. Y Cerro, el campeonato uruguayo. Entonces, venían bien ellos. Cerro no. Bueno, ¿qué pasa si sale campeón nacional de la Libertadores? O defensor del uruguayo. Bueno, tal, yo me des un traba. Ay, no. Bueno, vamos a meter todo. Pablo dijo. Entonces, cada uno prometió a la medida, claro, a la medida de las posibilidades de su equipo. Nacional, campeonato de la Libertadores, defensor de no sé qué. Cerro campeón de la Liguilla. Cerro tenía 90 años. Nunca había ganado nada. En un torneo de nada. Y yo dije, en total, no tenía nada para perder. Aparte venía mal el campeonato. No sabía si entraba en la Liguilla. Y fue increíble. Entramos en la última fecha. A la Liguilla esa no entra ni Peñarol. Nacional no juega con la cuarta. Defensor no lo juega, creo. O Danubio no lo juega. Y sale el campeonato. El único hincha de Cerro insultando. No puedo cagar. De la mano de... Peñejero. Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo. Ya tuve que besar a un acto multitudinario. En la plaza cabancha. Fue chiquito. No, fue largo. Eso es eterno. Eso duró una vida. Es así. Está el video. Está el video. Y hay un secreto. Si miran el video. Yo hago así. Y meto la mano en un bolsillo. En ese bolsillo. Para no, para no, para no. No. Tenia una camiseta de otro equipo. No te puedo creer. Mentira. No emocionarse. Y en la noche a vos te ha tocado alguna cosa locura de esas, no? Promesa. No, no. No, pero si me había un trago. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. Si. Con los jugadores de cerro. Había noche. Estaba el Schengen Morales con el padre. Que lindo. Con familia. Y yo borrachísimo, porque había salido campeón de cerro. El sábado, ponele, domingo. Y el lunes fue el episodio de la plaza. Y sube Denny a cantar. Y a mi se me juntaron todos. Cerro, los jugadores, Denny, mi amigo de la infancia, todo. Tenía una alegría. Me subió a cantar. No me acuerdo que dice. Hay una pequeña anécdota a eso. Yo cada vez que salía campeón en un equipo. En Mariachi. Era una época que los domingos Mariachi era una explosión. Era el baile de momento y los domingos. Y donde iban jugadores y donde iba todo el mundo. Y cada vez que salía campeón en un cuadro, Mariachi era el campeón. Y se llenaba todo el baile de banderas del cuadro. Y salía campeón Montrabás. Y tocaba siempre tocar en esa época el domingo el Denny. Domingo el Denny. Domingo el Denny. Piñarol campeón. Allá iba yo a tocar. Entraba a las 4 de la mañana lleno de banderas. Mirando raro así. Porque ya no me gusta. Porque si hay algo que... Y lo voy a decir ahora. Como Rafa hoy dijo algo. Si hay algo que no me gusta. Tengo que elegir uno o los dos. Es una cosa que no soporto a Piñarol. Es una cosa que... No sé. Me pasa que está. Entre Nacional y Piñarol. O sea Nacional está bien. Pero Piñarol o sea... Donde juegue no quiero ganar. Hay gente detrás de cámara que... Y... Me pasa. Disculpen. Soy de Piñarol pero me pasa eso. ¿Pero es por ahí por especial? No, no. No sé. Porque me parece que siempre le cobraron penales a la hora. Siempre te empatan de penal. Y me acuerdo cuando de Lima nos hizo el gol. 4-3. Anda, va. Siempre le cobraron penal. Y siempre tircé el centro. Y cabezazo de Lima. Y le bajé el gol de Romero. Y siempre el gol de cabeza. Gol y feo. ¿Me entiendes? Ahí está. Y entré. Cozo a Piñarol. Bandera de Piñarol por todos lados. La puta madre. Me la parió yo. Encima. Subo al escenario a cantar. Sonaba horrible. Estaba lleno el baile. Todo el mundo gritaba. Piñarol, Piñarol. Yo estaba cantando. Piñarol, Piñarol. Piñarol por todos lados. Y suben los de Piñarol. Y cantar los de Piñarol. Me pisaron todos los cables. El micrófono. Dos canciones canté. Y me fui. Me fui. Martín y Pagá. Me pagué. Me pagué. Me fui. Era en Portonal. El baile estaba lleno. Me pagó. Me fui. Me toqué. Toqué dos canciones conmigo. Que eran arriba. Me subí al auto. Y me toqué. Otro año, campeón nacional. Banderas nacionales. El gozo. Pero más tranquilo. Canté. Y el año del cerro. No había una bandera de cerro. ¿De dónde estaba Rafa? ¿Y Rafa? Se terminaron los domingos. ¿Qué pasó? No sé. Bueno. Un poco quería recordar. Lo que uno estudia. Lo que lee de ustedes. Cuando prepara la nota. De los inicios. Y tienen particularidades. Vos entras en la Catarina. Un año después de que se crea. Digamos, ¿no? En el 2012 es que entras. Y vos tenés un contacto con la música. En un baile. Y quedás flasheado con Cumanacao. ¿Es así? Con la Cumanacao. Con la Cumanacao. Sí, sí, claro. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? No. Vos con la Catarina. En la meta de carnaval. Pasa que vos decís. Yo soy hicha como en el fútbol. Yo soy hicha de tal. O es un poco. No. Trabajé. Trabajaste en un Timoteo. Trabajaste en una Catarina. Creo que es bastante común. De chico. Las hinchas de otro. Tengan su corazón. Igual yo también he aprendido a desprenderme de ese corazón. Y a entender que son espectáculos artísticos. Y es una gilada ser hincha de una Murga. Porque la Murga puede estar este año bien. Y el año que viene ni salir. O sea un desastre. Te estás cargando a todos los hinchas del carnaval. Te los has llevando así por arriba. No, no. Cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera. Y de hecho salido Murga que tiene muchos hinchas. Y yo soy hincha de una que es Faltirresto. A eso lo quería preguntar. Vos sos hincha de Faltirresto. Si. Soy hincha de Faltirresto. De chico. En el año 92 me partieron la cabeza. En el año 93 me hice medio hincha de los Arlequines. Porque con el Deni me acuerdo que lo vimos varias veces en el Multicolor. Y porque estaba mortal los Arlequines en el año 93 con Padre Propolio. Y después me gustó también Araca. Y me gustaron siempre las Murga de la Teja. Me gustó la BSG. Y me gustó Contra Farsa. Y después más de grande me gustó la Mojigata. Y de mi Murga con una Murga Joven. Hasta que integré una Murga Joven. Que pasó el carnaval y me hice hincha de la Catalina. Y cuando salí de Timoteo fui hincha de Timoteo. De asaltante. Y chao. Pero con la Catalina tenés algo en especial. Lo que pasa que. En tu casa. No necesito ser hincha. Yo que sé. En mi casa. En mi amigo. Claro. Es todo. Yo me realiza la billetera. Tengo la tarjeta de socio mía y mi hija. Y un pegotín de la falta. De la Catalina no hay nada. No hay nada en mi casa de la Catalina. Pero porque no necesito. Claro. En tu casa también. ¿Vos te pasó eso con la Cumana? Por ejemplo. Yo de las bandas. Era hincha entre comillas. Hablando siempre en términos futboleros. De la Cumana. O había otra. Caribe. No, no, no. Yo si me tengo que declarar hincha. Soy hincha caribe. Si. Si. La Cumana lo que me pasó a mi. Fue que fue el sueño del pibe. Entrar a jugar al estadio. Y entré al Inter. Cuando era el Inter Inter. De camisita. Con un zapatito. Las mujeres estaban todas bien producidas. No es como ahora. Este. Si obvio. Y vos entrabas. Y habías una cosa. No. Pero. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero ha cambiado todo. Si claro. Y que tenías que hacer. Una cola de. De tres cuadras para entrar. Y así hasta. Hacía la cola yo para entrar. Y entraba. Y fue lo primero que vi. El sueño del pibe. Entrar al Inter. Ver todas las luces. Y ver la orquesta armada. Y era Cumana Cabo. Y dije vos. Dije. Vamos para allá adelante. Este. Cualsi fuera. A gritarle. Entendés. Que nada que ver. Yo lo que quería. Era pararme a escuchar. La música de al lado. Y estaba. Estaba el baile. En la música de discoteca. Y cuando. Aparte llegamos. Estaba armada. Cuando empieza a. En ese momento. Había un presentador. También. Y. Víctor Manuel. Llamaba. Víctor Manuel. Yo tengo cassette. Que yo a veces. Cuando no iba al baile. Me quedaba. Este. En una radio. Pasaban. La primera actuación. De la primera orquesta. Del Inter. La pasaban todas. Y yo. Cuando no iba al baile. Me dejaba grabando. Y estaba. Y era Víctor Manuel. Y bueno. Cuando presenta a Víctor Manuel. Que toda la semana. Nosotros con mis amigos. Escuchábamos AM. Que el programa de Víctor Manuel. Que qué orquesta estaba. Bueno. Cuando vi eso. Y arranca a tocar la orquesta. Fue como dije. Pa. O sea. Escuchar en cassette. La grabación de estudio. A escucharla ahí. Al lado en vivo. Esto era lo que yo quiero para mí. Me tiró para atrás. Dije. Ah. Y ahí fue donde. Dije. Oh. El fútbol. 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 La banda de plena. Lo que tiene. Que tiene. 60 trompetas. 44 mil músicos. Bien el tipo armó todo. Y en 5 minutos tocaron. Sonaron y se fueron. Y armaron y se armaron en 2 minutos. Si. Y vos ves uno de rock y esta 10 horas armando. Muy meticuloso. No se como miércoles logran hacer eso pero. El rockero de repente no toca acá. Y se tiene que ir porque toca acá. Y se tiene que ir porque toca acá. Y se tiene que ir porque toca acá. Y toca ahí. El rockero toca una vez en un lugar. Y ahí se quedó a festejar. Y ahí. No se porque no. No se lo que hacen. Pero aparte de ellos de repente son perfeccionistas. No la guitarra tiene que sonar así. No esto tiene que sonar. Nosotros. Tum ta. Tum ta. Y ahí. Te gozaba acá. Y vas armando. Te gozaba acá. Y armada en 10 minutos. Y desarmada en 10 minutos. Porque te tiene que ir. Y ya está. Como entraste en ese mundo. Bueno. Para los dos no. Porque de repente nosotros de afuera decimos. Bueno. En algún momento queremos llegar. O sea. A tal cosa. Pero el camino es complicado. Porque cada uno le encuentra una vuelta diferente. Para poder ingresar y estar. Y de repente después cuando. Vos vas metiendo y decís. Quiero llegar a eso. Pero capaz que yo no llego a eso. En mi caso. Una vecina me. Yo. Compré a las bolas. Todos los días. En mi casa. Con la espaila. Eh. Tropical. Y ponía la espaila. Tocaba la espaila. Todo el día. Y una vecina me dice. Dennis. Hay un. Hay una orquesta. Que está pidiendo cantante. Y. Fui a hacer el casting ahí. ¿Habías hecho el curso de canto? No, no, no. Cantaba. Tenía 4 o 5 años. Con mi tío. Con la guitarra y eso. Y tal. O era. Me gustaba tocar. Tocar la espaila. Y me gustaba cantar también. A veces. Cantaba en casa. Los gritos. Y tal. Me dijo eso. Y fui a hacer el. El casting ahí de canto. Tuve la suerte de. De. Había un montón de. De pibe. Y cuando me. Eran. Eran. Un garaje. Eran. Los príncipes. Una charanga. Y era un garaje. Y dije. Será acá. Y hay un montón de gente. Esta. Cuando llegué. Esta es la. Para los príncipes. Para los príncipes. No sé qué. Si. Si o no. Me quedé. Cuando entré. Canté una canción. De la auténtica. Gran tu pelo. Y el loco me dijo. Ta. Ta. Quedaste vos. Me dice. Si. Pero. Hay un montón de gente. Afuera. Me dice. No. Quedaste vos. Me dice. Quedaste vos. Dame tu número. Y te llamamos. Y dije. Me fui. La del 50. Claro. No. Y al rato. A las 3 horas. Llamó el tipo. Vos tenés problemas. Si podés salir para afuera. Porque yo todavía era menor. Tenía 17. Y yo le dije. No. 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 Otro casting. Para. Para sonar a Palacio. A ti le fuiste. Y me fui a hacer el casting ahí. Y ta. Y canté. El pulpo Barbosa. El teclado. La época de Palacio Gloriosa. Me hizo cantar una palomita. Viene a mi ventana. Y canté. Y me dijo. Bien. Ta. Ta. Quedaste. Y ahí me tenía que decirle al otro. Que no iba más. Y como hiciste. Dale. Y lo llamé. Y le dije. Don Gómez. Miren. Me salió una propuesta. Sonora Palacio. Y dice. No. Que no. Como te vas a vivir. Que recién entraste. Y bueno. Tan. Y me quedé. Pero no llegué a salir en Palacio. Porque enseguida vino Rivero. Eduardo Rivero de Caribe. Y me dijo. Vos. Me tenés que quédate en Palacio. Que haces. Me dice. Le digo. Canto. Le digo. No tocas las pailas. Le digo. No. Le digo. Canto. Le digo. A ver. Tomá. Preparate esto. Tomé un disco de Caribe. El último que había sacado. Preparate esto. Y elegí la canción que quiera. Y andá el miércoles. A. A hacer. Una prueba ahí. Y llegué a Feni. A la sede de Feni. Y estaban. Todos los grosos. A Ramón López. Tocando las pailas. El Chatton y Mendi lo bajo. Martín en el piano. Toda una banda zarpada. Y cuando. Hasta parte de Villesti. Y Alex. Le digo. Pa. La puta madre. Un cuadrazo. Un cuadrazo. Y dijeron. Vos. Vení. Me dice. ¿Vos sos que mandó Eduardo? Si. Le dije. A ver. Le digo. Le digo. Venga. No sé qué. Empezaron a tocar. Canté. Y me llenaron. Y dice. Vos. Escuchá. El viernes. Anda Lolita. Te van a hacer un traje. Y el sábado ya salí con nosotros. Te quería jugar. Espectacular. Vos. Me vine en el 17 iba a mi casa. Poco más que. Se sentaba arriba del techo. Y todo eso se dio en 3 meses. 3 o 4 meses. O sea. Si. Tuve 3 meses. 3 meses en los príncipes. Y fui a dar la prueba palacio. Y el otro día. Ya vi. Que en Caribe. O sea. 2 horas se había enterado. Que había quedado un palacio. Y el miércoles. Fiat. Aparte. Tres. Dos veces que no. A dos grupos distintos. En un día. Le tuve que decir. Aguantamos. Mira. El bloque que viene. Así no nos complicamos con los tiempos. Aparte los productores me están diciendo. Margarito. Quiero saber como fue la historia del Rafa. ¿No? Porque esto es soñado. ¿No? Esto es soñado. Como pasa de contentidad del profesor de la historia. A todo lo que está haciendo ahora. Bueno. Después de la pausa. Dale. Vamos a dar la pausa con Arimoto. En Belvedere. Carlos María Ramírez. Frente al cementerio. Paso de la arena. Luis Valle Berres. Y Tonkinson. Y Rotima Propiedades. Viviendas familiares. Apartamento. Casa. En Balnearios. Se pueden comunicar al 2-909-1540-www-rotima.com.uy Transportes Lázaro S.R.L. Excavaciones y fletes. Venta de abono de todo tipo. Materiales para la construcción. Estamos en Ruta 5, Km 33. Camino 3 Bocas. Juanico. 2-369-3971-093-595-494. trslazaro.hotmail.com. Butacasui. Ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166 o llamarnos al 2-323-8500 o 094-450-376. Butacasui.com. Confitería Paso de la Arena. Eventos y fiestas, cenas, de gala, cumpleaños de 15, casamientos, bufet, despedidas. Confitería Paso de la Arena. Luis Valle Berres 6465-2312-3464-2312-3831 o por nuestro correo jabates1.hotmail.com. Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled. Vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled. Sayago 1008 Esquina Ariel. Electroled. Conectamos tu energía. Parrillada Club Huracán. Les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chevetería. Abierto de lunes a domingos. Servicio de delivery sin cargo de 11 a 16 horas y de 19 a 23.30. Telefonos 096-216-512 o 2-314-5988. Artesanos en muebles. Cocinas y baños. Muebles en general. Aberturas, escaleras, instalaciones comerciales. General Flores 986 Las Piedras. Telefax 2365-2782. Celular 099-321-080. Artesanos en muebles. Arroba gmail.com. www.artesanosenmuebles.com. MB Carpintería. Estructurada. Para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto, funcional y ergonómico. Nuestra mano de obra calificada para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas. Nos encontramos en Joaquín de la Sagra 2762. Teléfono 2-525-9048 o 2-525-8242. Estructurada. Bien amigos continuamos aquí en Contra la Raya. Un éxito de las pizzas de la diferencia. Marvido. Marvido, si me permiten. Si. No, porque empecé a comer, empecé a comer. Empecé a comer. Y las delicias de confitería y panadería pasarena que ya vamos a estar por supuesto dando más detalles. Pero vamos a tener los postres muchachos. Esto lo puede tocar. Si lo tocan esto. Es medio tarde. Yo lo tocaba marcarlo. Claro. ¿Quién no lo hizo nunca nunca de año? Hablamos un poco de lo que le pasó a alguien que fue soñado. Vás, quedás en un cuadrazo que te están evaluando los fenómenos. ¿Cómo entrás vos en el medio? O sea, en la murga arrancás por purga joven. O sea, eso es algo más normal capaz, ¿no? Si, la historia mía es igual, igualita a la de Denis, con la influencia que a mi me echaron de todas. Yo no quedé nunca nunca. Me echaron de la falta, me echaron de los Tanners, de los espantapájaros, no me dejaron ni dar pruebas. De los Disney. Aparte, aparte. No, claro. De un par más, me echaron dos. Pobre hombre. De los Carlitos Cachito nunca fue ni a verme ni nada. En serio. Un desastre. Visionario todo igual. Y hacía teatro ahí con unos amigos de Florencio Sánchez. Y en realidad ahí hicimos una obra que la presentamos en fondo capital de la Intendencia, agarramos los mangos y con esos mangos le pagamos a Fernando Cabrera para que hiciera la música, que a nosotros nos gustaba mucho. Y a Tabaré Cardoso, que para nosotros hasta ese momento era el guacho que escribe a Contrafarsa, que vive ahí en la Casa de la Amistad. En la Casa de la Amistad de la Intendencia. Y ahí conocí a Tabaré y conversando, yendo caminando para no pagar boletos, porque los dos estábamos en la lona, del Florencio hasta la casa de él y yo sería la mía. Yo le dije que me moría por salir en Boca, pero que estaba en un tel de a salir porque no cantaba. Ah, qué bueno. A los dos años yo ya había salido en humorista con el Pancho Cancela, de todas partes, y después esa misma gente saca una revista y yo salgo. Y yo me moría por salir en Carnaval. Mi sueño era Murga, pero estaba seguro que nunca iba a poder. Y voy a ver a Los Curtidores, donde justo estaba Tabaré porque era la Murga, estaba para ganar. Al Teatro Verán. Y cuando termina Los Curtidores me voy a comprar un chorizo, veo a Tabaré, que no lo veía por él hace como cuatro años, y me moría la vergüenza de saludarlo porque no me va a conocer. Y me dice, vos qué hacés Wacho, anda bien, justo vos te andás buscando, me dice. No había Facebook ahí, no. No, claro, claro. Porque mi hermano armó con unos amigos, por ejemplo, para mí una Murga joven. Viste que ahora están las Murgas joven. Y son pilas de cerro. Y capaz que vos me habías dicho que te gustaba, capaz que querías decir. Pa, Tabaré, de más, muchas gracias. Le digo, pero mirá, yo no puedo cantar. No importa, no importa si cantás mal. Le da una Murga, es para joder. Un Burga joven, claro. Me dice, mirá, mi hermano está allá y me enseñaron gordo, barba, todo. Pero largo, ¿no? Claro. Y lo armó con dos locos, capaz que los conocés, porque uno en la radio lo llama Martín Duarte, me dijo, y el otro Carlos Tan. Yo a Carlitos sí, lo conocía, escucharlo en la radio. Y me dice, la Murga se llama Agarrate Catalina. Fui, lo saludé, y dice, vos, no, mañana para casa, fui el otro día a la casa en bici. Y ahí quedé la Catalina sin dar pruebas, porque si le hubiese dado pruebas, me echaban también. ¿Puedes constituirán un chorizo y me cambié la carrera? Ah, bueno. No, porque en realidad creo que fue por ahí. Y después cambiás mi foto por ahí. ¿Te pones a pensar esas cosas, no? De cómo fue. A mí me pasan pavadas. Yo admiraba mucho la segunda pelota, ¿no? Y tuve la suerte de relatar un partido con el equipo galáctico, porque el tío Baldo no sé qué le pasó. ¿En serio? Sí, yo estuve ahí y vi como el Piña llegaba, arrancaba, o sea, estaba Mariano y el programa empezaba a las 3 y 3 y 5 terminaba la tanda y la presentación. Y ellos 3 y 4 con 30 estaban entrando a estudio. Claro, pero yo terminó. Ah, llegaban temprano. Claro. A mí me pasó que cuando yo salí de ahí, yo me emociono un poco de qué pavada, y pasar de escucharlo a estar ahí, yo como que razono todo muy rápido y me quedo, digo, vos, este programa lo escuché a Niare y estoy acá. No lo puedes creer. Me fui en el Omnium después llorando, un idiota, no, pero me fui llorando. Ah, y hablaba de Dudamel. No, claro. Y hablaba de Dudamel. No, pero me lo llore para mí, no como el otro que fue a la cámara. A ustedes no les pasa cada tanto, capaz que puede venir una vorágine, ¿no? Pero de decir vos, mirá todo lo que pase, mirá donde miércoles estoy, y decir vos, vamos arriba yo, ¿no? No, y aparte un poco en corto tiempo, porque son treintañeros cualquiera de los dos, o sea, tienen una vida por delante todavía. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, sí me emocionaba con la música, zarpadamente varias veces. Llorar, así, ahogarte en el escenario. Sí, llorar zarpado, y está en YouTube, todo, en un concierto. Te vi, por eso te iba a decir, te vi en un video. Sí. Llorar, pero así, amar es... Y porque... Está buenísimo, ¿no? Porque de repente... Podés llorar acá porque garpa... No, me ha pasado un montón de cosas maravillosas con la música, que de repente pongo a pensar para atrás, y digo, pa, las cosas que yo viví, y lamentablemente los artistas uruguayos acá en Uruguay, de música tropical, tenemos un techo. Claro. Y el que hace las cosas bien acá, y llega al techo enseguida. ¿Entendés? Yo llegué, de solista, llegué al techo en dos semanas. A la semana grabé y di dos canciones a la radio, y a la semana ya estaban pidiéndome para tocar y yo no tenía la orquesta armada todavía. Y en dos o tres semanas ya era Dennis Elía por todos lados, y bueno, ya cuando empecé a hacer los conciertos, de pasar de hacer dos Estela de 400 a pasar al Plaza, que fue el de 3000, ahí fue... Claro, aparte lo hacía todo yo a pulmón, o sea, entrabas por Habitat, sin sponsor, sin nada, y tenía que pagar un montón de cosas, y dije, ¿lo llenaré o no lo llenaré? Y de pasar de 400 personas a 3000, y salir a escena y ver lo que era eso, fue re emocionante. Aparte, cosas que me han pasado, que por ejemplo nunca les conté, pero, de que Dennis somos acá, de Médico Uruguay, hay un niño que no sé qué, y vaya, hay un niño enfermo, y está escuchando, y mirá, esa cosa maravillosa, ahí sí me he emocionado un montón de veces. Así que no es nada boludo, está bueno. No, pero yo digo que a ustedes, en cierta forma, les falta un montón, ¿no? Y nosotros, no somos ni conocidos, pero, de decir vos, llegué, o no sé si a veces se ponen a pensar de que yo llegué. O estoy ni camino. Claro, o estoy en carrera, porque hay cosas, ¿no? Cantantes, jugador de fútbol todos queremos ser, y cantantes de repente, todos cantamos en la ducha, y soñar con estar ahí, que un loco te aplauda, es imposible, o estar ahí parado en un teatro de verano, y que alguien se te ría de un chiste tuyo, para mí me parece impagable, yo que soy, tiro chistes que no se ríe nadie, pero estar ahí, que se te rían todo. No, sí, ni que hablar, ¿no? Pero también, para volver con el bloque anterior, lo de camino es la recompensa, al menos a mí lo que a mí me genera más satisfacción. No te enojes, no te enojes por la frase del maestro. Es lo que, está de más de su plazo, pero está mejor cuando vos tirás el chiste, y el pie te lo dio un amigo con él. Y volvés para atrás, a ponerte el gorro y cantar la bajada, y te le alcanza el gorro otro amigo. Y vas a cantar la retirada todo emocionado, y son todos amigos, y mirás para abajo y están tus padres. Y está flotado el Teatro Verano, o donde sea, me pasó también una vez, por ejemplo, me puse a llorar en el Gran Rexham, en Buenos Aires, porque se cumplían diez años exactamente, en la primera actuación que habíamos hecho con la murga, que había sido un boliche en 18 de julio, llamaba La Bodedita de no sé qué, que nos habían pagado 250 pesos a toda la murga. Y estaban mis padres, los padres de un par de chilenos, eran doce personas. Y diez años después, ya habíamos recorrido toda Europa, toda una locura, en el Gran Rex, que ahora como viste, como si uno toca en el Gran Rex, o que se va a tocar, ahí estaba lleno de gente, y yo miro para al lado y estaban los mismos que hace diez años, y miro para adelante y estaban los mismos que hace diez años. Es una película. Lo demás para mí es culo, suerte. Que justo te hiciste amigo a no sé cuánto, y te hiciste amigo a ponerle del piñe, y te invitó a laburar, y tuve muchísima suerte, muchísima suerte. Pero, cuando lo haces con amigos es otra cosa. Igual tú viste, no quiero monopolizar las preguntas, pero hay una frase que yo uso siempre, que es la disciplina tarde o temprano vence la inteligencia. Y en tu caso, la que a mi me quedaba era si alguna vez no pensaste en largar. Por nosotros nos reímos, él hacía 45 goles, vos no metías un gol, él lo ponían en todos lados, a vos no, no los quiero pelear ¿no? Pero muchas veces te pasa a todo el mundo que venís frustrado, y vaqueteado por todos lados, y más de una vez, a todo el mundo se nos debe haber cruzado, largo toda la mierda y me voy. Y sos un ejemplo de cosas que, o sea, echando a todos lados boludo. Y lo que pasa es que cuando no tenés herramienta para hacer el pozo, lo haces con la mano. Pero no te vienen ganas a veces, no te vienen en algún momento, sacando los 10 años a Catarina, decir vos largo todo y me dedico, no sé, corto el pasto en cualquier lado, hago cualquier cosa. Sí, pero también me pasó una vez, hace muchos años que hacía teatro, antes de una función, me ve el oído, que fue mi primer profesor de teatro, del cerro, de la gotera, me ve como fastidiado, viste, me dice vos ¿qué te pasa? Ah, la verdad se me cae de un huevo y tal, ¿no? Ah, mirá, y vos te pensás que tu padre cuando se va a las 5 de la mañana a curar le gusta, para el inverno, no. Y tu abuelo cuando se levantaba a las 4 de la mañana y se metía en una cámara priorífica, ¿le gustaba ir? Digo a Chocho. No. ¿Y vos qué lo hacías? Fue el trabajo de ellos. Bueno, este es tuyo, ¿no? Genial, genial. Y atando un poquito a eso que decías vos, que también leí por ahí, que justamente una de las cosas que a vos te gusta, por un tema también de cumplir los sueños, de repente, era llegar de repente de algún toque y ver que la gente se iba a laburar de mañana, y eso es lo que de repente a vos te gusta de tu laburo, que a veces llegaba a mi casa quemado por algo y venís, vengo en mi auto y veo los bondis llenos, ¿entendés? Y todo el mundo a laburar a las 5 de la mañana y yo me voy a acostar, ¿entendés? Claro. Con plata en el bolsillo, poca o mucha, haciendo lo que me gusta y decís, la puta madre, ¿de qué me quejo? Claro. Que un músico me rompe las bolas o que se me rompe un cable o que la gente me atomiza, ¿de qué me quejo? No, claro. Y mil veces me ha pasado. Obviamente que al otro fin de semana te levantás, vas a laburar otra vez y pude a por otras cosas, ¿no? Eso no pasa todo, eh. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que como artista, yo siento como artista de música tropical, logré todo lo que había para lograr, ya lo logré. Nueve conciertos, nueve de esos son dos teatros de verano y no hay más. O sea, si quiero hacer un melodromo también lo hago, pero vas a seguir siempre haciendo lo mismo. ¿Y puede ser un objetivo entre las baladas? ¿Eh? ¿Y las baladas en qué? Claro. Y estoy armando un disco de baladas, me quedan dos canciones y trabajando con un agente de Marama y Rombay, que son los que están bastante lejos, que les presenté mi proyecto y les encantó. Y bueno, estábamos trabajando sobre eso y vamos a tener que terminar el disco. Y si quiero crecer un poco más me di cuenta, hace rato obviamente, que tengo que cambiar de género. Porque lo que es plena y lo que es música tropical, no pasamos para el otro lado. Es que él nos decía un poco el Gucci en el primer programa, el mismo que fue con el Gucci. Afuera nadie sabe qué es esto, si es una imitación de la salsa, si es un estilo de cumbia, que en realidad, digo, estoy hablando de Argentina, yo qué sé, Chile... La música tropical de nosotros es un invento de nosotros. Claro. Es exitosa acá, ese formato es exitosa. Claro, nosotros lo que le agregamos son ritmos a los que ya están. Lo único que copiamos nosotros de otro lado de Puerto Rico es la plena. Pero la plena se toca a un pandeiro, nosotros el ponemos charleston, lo que hace... Ahí eso quería escuchar. Porque lo leí y quería escucharlo. Ahí va, ese charleston apretado así... Cuando yo lo leí que decía... Porque es hasta la comparación con otro, y yo no me lo imaginaba. Chichiploc, Chichiploc es la cumbia, Chichiploc es la cumbia, nosotros regregamos el Charleston y hasta inventamos ritmos el ritmo que toco Caribe con Kake fue glorioso, la plena danza, eso es un invento, vos vas a Puerto Rico y decís tocame plena danza y los patrones, que es eso, vaya atrevido te dicen, nosotros inventamos la plena danza, la maquina, el malvinazo, todo lo que uso Caribe en esa época esos ritmos son los que hoy se siguen tocando, pero con estos ritmos nosotros nos vamos a cruzar por otro lado tiene que cambiar de género no se, tiene que pasar algo como hoy estamos hablando de Mare Merrumbay, que están haciendo la misma cumbia que tocan en Argentina y la que toca Lucas Hugo y Chacho Ramos acá, y sin embargo ellos, suifaron, me entende Rafa, vos con que te quedas de todo lo que haces, tele, radio, teatro, carnaval, que es lo que mas te gusta de todo eso? la radio y la murga, seguramente influya mucho que es lo que hago con amigos, amigos entonces, capaz que si hiciera lo mismo en otros ámbitos, elegiría las otras en vez está el piño igual si, el piño no es mi amigo pero es mi jefe claro, es complicado lo que hacemos si, este es un empresario exitoso pero si, la radio me parece que es un medio fantástico, a mi me fascina y la hamburgata, me late el corazón si, claro, pasión y al futuro como se ve? si, si tuviera que soñar, cantando pero a otro nivel, otro estilo llego a laburo, pero como dijo Rafa hoy, si no, me vas a hacer el poquito con la mano, me vas a hacerlo si, chao igual la cabeza tuya debe ser diferente de repente a la de alguien que que no llego a cumplir nada o poco de lo que se prometió pero vos en realidad fuiste matando etapas muy rápidamente y consiguiendo logros o sea que en realidad te podes permitir soñar a corto plazo si, pasa que este sueño de balada lo tengo desde el primer teatro verano el del 2012 porque ahí yo ya había tocado el cielo ya hice, hasta ahí había hecho 6 conciertos y había llegado al primer teatro verano y era el primero que en música tropical que fui el primero que lo hice no lo hizo más nadie y dije, bueno, ahora tengo que dar otro paso porque de acá, respetando todos los bailes obviamente de acá, el sábado toco en el tropi no, ¿entendés? o sea, tengo que llevar y estás en eso y vos Rafa? no, yo estoy, la verdad estoy tan cansado querés sacarte el burro claro, a mi lo que me encantaría el sueño en este momento sería poder hacer menos cosas disfrutarlas más, dedicarme más tiempo a cada una de ellas y tener más tiempo con mis hijas, con mi mujer y mis amigos tirame alguna yo te doy el 70% no, vamos arriba no, la verdad sí lo que pasa es que está, forma parte de lo que dice Denny de un mercado y de un país hoy Denny tiene que llenar el teatro verano y al otro día partirla en el tropi claro vos tenés que hacer el programa de mañana en el canal de tarde a radio y de noche al teatro y después corriendo un evento es así bueno muchachos, no se ha quedado corto el programa de verdad es una clase que se vuelve a repetir y eso que nos agrandamos rápidamente y que estamos cada vez más arriba y que después cada vez más se le va a hacer bueno, muchas gracias por haber venido, la verdad que para nosotros que estamos en los inicios del programa eso es un gusto la idea es divertirse comerlo y en este caso fusionamos a dos amigos eso para nosotros está buenísimo bueno, muchas gracias por la invitación espero que hayan comido bien, hayan tomado algo hay viandas para cada uno si, si muchachos vamos a escuchar de los Harleys que rompieron todo aquí en Contra de la Raza dale y 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 para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas nos encontramos en Joaquín de la Sagra 2762 teléfono 2 525 9048 o 2 525 8242 D D Uru D D UruService reparación de PC impresoras 18 de Julio 1066 local 53 comuníquese al 2 902 2057 visite nuestra página www.dduruservice.com.uy o nuestro correo ventas arroba dduruservice.com.uy Último bloque de Contra la Raya, muchachos. ¿Te gustó lo del que no había visto? Sí, me encantó, me encantó. Me encantó que tomes los consejos. Yo voy a ver si puedo tratar de decirlo. De repente voy a tratar de dejar de decirlo de repente. Gracias. Bueno, muchachos, tremendo programa. Otra vez, ¿no? La verdad es que vos invitabas, tremendo. Sos crack. Sí, totalmente. Cracking, tipo que le va muy bien, que tienen una corta edad. Yo lo remarcaba vos en la entrevista y les está yendo bárbaro a cada uno en su actividad. No, y aparte el agradecimiento en especial para Rafa también, porque la cara obviamente estaba cansado, viene con una seguidilla, aparte la enferma, entonces todo eso también hace que sea más, más valorable justamente que está acá. Obvio, obvio. Un agradecimiento enorme. Bueno, y Denny, ¿serías que es un tipo que la verdad la rompe toda en su estilo? Yo no sé llamarle tropical, ¿cómo se le llama? Es tropical. O plena. Es como lo decía, son estilos, son fusiones, fusiones que se hacen acá en Uruguay y que en realidad para el exterior queda un poco raro porque en realidad los nombres no son tan conocidos. Para la movida tropical. Sí, para Nacho Acosta, ¿no? Que me inició en ese mundo de dinamatería. Ah, bueno, te inició. Bueno, Nacho. Cuando tenía el saxo azul. Ah, justo en un instrumento de viento. Exactamente. No, no. Qué rápido. Esto me hace acordar el primer bloque. Y ahora entiendo que... Bueno... No, era un auto. Era un auto y él ponía... Enderezando camino. Sí, se podría decir, ¿no? Hermoso proyecto que volvamos a sacar adelante. Muchachos, vamos a los ganadores del sorteo de las remeras que están espectaculares. Podemos mostrar los diseños que tenemos, ¿no? Sí, yo ya me la iba a quedar, pero... Preciosa. Sí, salgo bien en la cámara. ¿Cuánto estaban las remeras allá en Europa? Bueno, esta que yo tengo acá abajo, un euro. Bueno, esta se va para el amigo Andrés Rodríguez. Hicimos una selección de los hombres que han escrito, de los hombres y mujeres. Mujeres, eso mismo. ¡Ah! Y máquinas que hacen spam. Para no dejar a nadie afuera. Y esta va para el amigo Andrés Rodríguez. De la gente que se comunicó en el Facebook, en el Twitter y todo ese tipo de cosas. Y esta por Instagram va para Javier Mazzoni, que también se comunicaba contra la raya. Espectacular. Para los que están mirando la tele y se fueron a la cocina a cocinar y están sonando el audio, estamos hablando de las remeras. Sí, claro. Por supuesto. Y estamos... Ya que venimos, ya que pasamos a la radioproducción de Menol, ya en el programa de dos horas. No, no. No, no. Fue un gusto haber compartido. Fue un gusto haber compartido el programa con ustedes. Un gusto haber compartido el programa con ustedes. ¿Qué está mirando? Aparte, lo peorcito del programa fue cuando empezaste a entrevistar al polaco. Tenía de un lado a Rafa con ustedes y el otro a ese. Aparte de la cara de los dos. El tiempo no podían creer. No, Rafa preguntaba qué hago. Pregunto porque... Solo encuentra la raya. Bueno, buenísimas entonces las remeras de nuestros amigos de Remeras Locas, Dani. Remeras Locas, remeraslocas.com.uy, ventas arroba remeraslocas.com.uy. Bien, señoras, señores. Este formato de dos horas nos va a traer muchas alegrías. Yo sé que ustedes ya lo tienen muy contento. Porque les gusta laburar mucho. Sí, sí. Y nos va a dar la posibilidad de escuchar un poco más a Javier Carlos, que es un tipo que... Sabemos que tiene un poder de síntesis un poco... Esa materia no la tenías. Poder de síntesis. No, no, no. La di, pero la perdí. La perdí. Claro, estaré pendiente. No, la perdí porque entre otras cosas me puse a hablar mucho, así como estoy hablando. No lo entendí. O sea, remame chico porque no tenía sentido. Bueno, pero de acuerdo a lo que fue la charla, te repito, con los invitados. Rafa Cotero, ¿en qué faceta te gusta más a vos? Ahora que se fue, podemos decirlo, ¿no? ¿En qué feo vas a hablar de la gente después que se va? No, no. No, no, no puedo decir. Hablamos nada más. Es más, podés decir que es una porcaría la música de Denny, total, hasta que no vea el programa no me va a surtir. Pero la música de Denny y Eliane me gusta. ¿Estás emocionado? No, me maquillé, me toqué y me entró en el ojo. Ah, verdad. Ya quedé. Me toqué. Me toqué en el ojo. No, lo que pasa es que lo del Rafa es raro, por lo menos para mí, ¿no? Analizándolo, es un tipo que ha hecho de todo, que no tenía que pasar nada, porque el mismo lo dice, no tenía ninguna condición, lo único que hizo fue perseverar y claro, pero fue enganchando en todos lados, entonces en todos lados me causa gracia porque él no hace ningún personaje, hace de él. No, cuando hacía Campilla que encantaba, ese personaje estaba muy bueno. Claro, ojo, lo sigue haciendo ahora. Lo sigue haciendo, lo reflotaron. Están esperando que le caigan tres denuncias de nubes y cierran la radio como pasó en la otra, pero mientras no le caiga, es un tipo que es sencillo, no hace ningún personaje, es como un pachela. Yo creo que suerte viene de una nota que creo que todos los futboleros y hasta el que no le gusta el fútbol ni que hablar, que lo estuvimos hablando también, hubiese querido hacerla, con Juárez y con Messi, jugando un truco ahí con Iñaki también y aparte de eso, que se vio en todo el mundo, porque es la realidad, tuvo repercusión en todo el mundo. Vamos a la cosa como son. Ay, lo dije y quedaron así, tomeándome como si fuera. Es el peinado, el peinado. ¿Messi es una nota? Porque es Messi, la verdad, prefiero hacer una nota. ¿Aiguai? ¿A Icardi? No sé, a Icardi. ¿A qué jugador le haría hacer una nota? ¿A qué jugador le quisiera hacer? Sí, claro. ¿Uruguayo o de...? Viste cómo se extiende. No, no, te pregunto. ¿A el que quiera? El que quiera. El que quiera. Parece que va para adelante y tira cualquier cosa y no se come ningún. ¿Adrian? No, no lo sé. Yo digo, yo digo, yo digo unicornio. Tira un hombre, tira un hombre. A mí me gustaría hacerle una nota, de verdad te lo digo, a Edgar Davids. A él también le gustaría que hicieran una nota. El público que tiene menos de 25 años. No, ¿cómo él también? ¿Cómo él también? Venga, claro. ¿Con lentes o sin lentes? No, con lentes, con lentes. Alfonso. Leo Messi. ¿Te gusta eso o no? A mí a Lee For Pig. Obvio. El jugador del tanque. Si. Sos calamitoso. Manuel lo relataste, yo te escuché. Lee For Pig, es un nombre que... Aparte Spike. Aparte que se preguntó y Spike. Muchachos, este programa como regala muchas cosas, también regala un cambio de look. Si. Con nuestro coafer, nuestro estilista, Daniel Santiago, allí en el centro comercial de Paso de la Arena. Del macro mercado de Paso de la Arena, que la verdad, tenemos de todo. Y Daniel va a regalar un cambio de look aquí en Contra la Raya. La favorecida es Mirtha Rivero, en cambio de look, que con cyrne en color, corte, brushing y manos. Bien, corre. A parte lo bien que queda, ¿te imaginás que te gana tu mujer con un cambio de look? ¿No es? No, mi mujer es a Gonzalo. Decís que necesita... No, no, no. Sumando puntos para la FAQ. Que es horrible. Adrián, remalo un poco, vos te vas a tirar algo por detrás de cámara, ¿no? O sea, decís que necesita... No le metas tú. Me gusta que vaya, por eso te ganas un tiempo aquí para vos. Mirás Polaco que los puntos del intermedio suman para la... Yo vengo intentando sumar puntos, yo, yo, tranquilo, yo. Polaco, contamos un poquito de tu experiencia europea, muy breve porque a la gente no le interesa, como no le interesa la vida de Javier, a la Alfonso y la mía. Sí, sí. A mi me gusta preguntar este... Sí, nada, tiene que ver con rellenar un espacio, lejos esta vez, lejos. No, lo picante, lo picante. No, sí. Picante, una deuda picante. ¿Verdad? No, 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 picante. Bueno, la más linda, me colé en un tren, no pagué en un ómnibus, y hice un montón de cosas que... Fue de bronca, me calenté con los italianos, no puedo ver un italiano y un argentino donde ve a uno ahora en estos días lo agarro trompado. ¿Para qué fue? Pero es así. Atrás de cámara. No puede ver a un italiano y se trajo toda la moda. Vino vestido con la camperita, no, la podés haber comprado en España, pero viniste al estilo italiano. No, 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 me pasa que con los argentinos tengo, hay un montón de anécdotas cortitas, pero... ¿Argentino o porteño? Es la misma bolsa y están todos iguales. ¿Eh? Este, cae guay, son porteño, está bien. Ojo, el saludo para la gente que está allá en Radio de Belga, o que en Radio.ca hoy. Así que sí, no pasa nada con ustedes, Julio. Pero, o sea, porque había tirado ahí una línea, pero volviendo al tema de los argentinos, cuento dos cortitas. Tengo la suerte de ir al vaticano, voy al vaticano, llego, en unos minutos no sé qué, y vamos a ir al coso de Roma, al coliseo y dijimos, bueno, vamos al vaticano. Vamos, caigo, empiezo a caminar, pum, el papa, dando una misa. Mierda, ¿qué pasó? Es raro el papa en el vaticano. Es rarísimo. No, ni siquiera que estaba en bola, decía que había que salir mañana. Bueno, la cosa es que voy, empiezo a caminar, quedo enfrente a una reja, y es donde, donde te trancaba. Tuve pedido que estaría. Sí, claro, te quedás ahí, y escuchás al tipo allá, le dejó hablando, no sé qué, te digo, me pongo a pensar, no, vine, yo me parí, vengo a caer acá, el papa, no sé qué. Ta, lo ves ahí, al rato, escucha atrás, che, que calor horrible, en cualquier momento tú se larga a llover, con el acento argentino, ¿no? Bueno, el papa dice, unos minutos de reflexión, no sé qué, y los tipos, ay, mirá si se van a quedar todos callados acá, no sé qué. O sea, ahí era uno atrás de la bota. Un pesimismo. Arroz, qué calor que hace, empiezan a volar una paloma blanca, porque estaban las más atrás, y dicen, ah, esta paloma blanca, están todas más atrás, esto sí, el papa va a ser... Era Javier. Termina, y todo el mundo pasa, ahora es cuando pasa el papa por acá, no sé qué, pero qué te pensás, que el papa va a pasar por acá, que no sé qué. El tipo pasa por ahí, era uno atrás de la otra negativa, o sea, ya estaba podrido de argentinos y italianos porque son lo peor. Me voy a subir al avión, no, no, pues... Te abrazo, para todos. Te abrazo, para todos. Te abrazo, para todos los italianos. Aparte, los italianos ven mucho. Sí. Está antiaguri, ragazzo, gracias por estar. Bueno, la cosa es que cuando me subo al avión, mi novio va por otro avión, yo voy por vuelo separado por semana. Qué maravilloso. Sí, la vida tiene esas cosas. Dos minutos, ya estoy. Y cuando me voy a subir en el avión, para cerrar el viaje, llego, voy caminando, me subo al avión y una señora me estaba esperando como un rottweiler porque yo tenía el asiento 26F. A, B, C, D, E, F, en la fila del medio contra la izquierda y de ahí para ir al baño. Cuando me voy a sentar ahí, la señora me dice, disculpen, mi hijo, no me deja sentarme ahí porque mi esposo está sentado ahí y a mí me dieron otro asiento. La miro a la señora y el asiento de ella estaba al lado del baño. El asiento del baño, para los que no saben, no se reclina. No se reclina, claro. Y le digo a la señora, le digo, señora, ¿su asiento se reclina? Sí, mi hijo, ¿cómo no se va a reclinar? Yo sabía que no, pero le di el asiento a la señora y cuando voy a oír unos argentinos mandándose la risa. Claro. Me parece que me cagaban, me empezaron a reírse todo. Al rato vienen, me quedan dos asientos libres. Ya resumo, pero me quedan dos asientos libres y digo, bueno la vida me compensó con tres asientos libres, entonces yo me puedo acostar. Va a arrancar el vuelo, no se que. Bueno, antes que se ha empezado a mover, se siente, eh, que aerolínea de porquería, de no se que historia, que sea. Lo mismo. Una Argentina insultando en colores porque no le habían dicho que tenía que entrar primero cuando tenía una nena y se pensó que entraba último. Entra insultando en colores, va, se sienta al lado mío. Yo digo, la mamita. ¿Quién fue la mamita? Y de los de al lado se me empezaron a reír, bueno esa es mi anécdota con las argentinas. Me fui una hora, va, doce horas con una muchacha ahí insultando en colorea. Ese es el resumen del viaje. Muchachos. Como para cerrar. Poder de síntesis entre el programa y Javier Carlos debe ser un programón. Bueno, después hay un montón de... Que son de seis horas. Vamos a apreciar. Lo voy a apreciar. Es un proyecto que lo tiene vos. Sí. Gracias muchachos por... Gracias Javier. Buenas semanas. Fue nada con lo mismo. Alfa querido. Muchas gracias. No, gracias a vos por favor eh. Señores, nos vamos con los Hardless eh, que lo pasen bien. Nos recontamos el miércoles a las 7 de la tarde aquí en RTV. Dale. Te 얘�asacos. Mira, vamos a ver. Te necesito un granado. Vaya. Te hebares. Te hebares el trabajo. Vaya. Te hebares. Te hebares. Te hebares. Te hebares. Te hebares. ¡Gracias! 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 Ash and a lady, ash and a lady, give up your bow, give up your bow, save our city, save our city, right now. When I woke up this morning and I got myself a beer, when I woke up this morning and I got myself a beer, the future's uncertain and the end is always near. Let it roll, baby roll, let it roll, baby roll, let it roll. Let it roll, all night. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!